Tres. Puede comenzar. Adelante. Buenas, aquí Giniero. Ahora ya le paso el documento ya, por favor. Ah, sí, por favor, hacerlo al grupo. Les pasé el link para que compartan también sus slides, los que pongan ya. El documento ahí, los pasé. Dice grupo 3. Así que en la columna donde diga grupo 3, ustedes por favor vayan compartiendo ahí buena exposición. Eso les ayuda mucho a automotivarse a ustedes. En la casilla que diga grupo 3 van a escribir ya. Y también no dejen en blanco el grupo 4. Póngale algún like. Ahí bueno, póngale. Adelante, jóvenes. Yo a los anteriores grupos no le coloque nada, ingenio. Puede colocar al de ayer y al de ahora. Ahí les dejo el link. Buenas noches, ingeniero. Daniel, buenas noches. Uy, me acaba de decir Calle que hoy no se va a poder conectar. Está en una clase. Así que, qué suerte, jóvenes. La verdad no tenía previsto esto. Así que comencemos nomás porque estaba esperando algo. Pero adelante, Tomás. Ya, ingenio, no le llamaría suerte. Qué mala suerte. Qué pasó. El ingenio, la colección, me ayudan para nada. Ah, qué mala suerte, entonces. Sí. Ok. ¿Quién nos va a dar el hachazo? ¿Quién nos va a dar el hachazo? Ok. El ingenio rodándose. Ahorita vemos eso. Ahorita vemos eso. Adelante, grupo. Estaba esperando eso, pero me confirmó que tiene una clase y se le choca. Así que pongamos ahora porque no hay más que esperar. ¿Bien? Voy a compartir pantalla. ¿Se puede ver? Sí, sin problemas. Se ve bien. Ya. Bueno, buenas noches. Nosotros somos el grupo 3. Y vamos a exponer nuestro proyecto. Va a empezar Daniel. Por favor, las cámaras no se olviden. Desde la asistencia. Desde el inicio. ¿Ya? Muy buenas noches, compañeros. Buenas noches, ingeniero. Somos, como dijo mi compañera, el grupo 3. Estamos integrados por mi persona, Daniel Chávez Peñaranda. La compañera Jenny Vidal Carrasco. Y mi compañero, ¿no? Que es mi hermano, ¿no? Este, Joaquín Chávez Peñaranda. Bueno, este, tenemos, ¿no? Este, como, bueno, como proyecto, hemos realizado, ¿no? Este, un diseño, ¿no? Para una panadería, ¿no? En la localidad de Vallegrado. Por favor, le voy a rogar a mi compañera que me lo ponga en la introducción. Y me lo amplía un poquito más el... Ya. Comentarle, dije que estaba de viaje y, bueno, pues por eso me estoy conectando. No estoy con mi computadora, la que suelo utilizar. Estoy con mi teléfono, no sé, tal vez voy a tratar de ver la forma, ¿no? Lo que pasa es que justamente me tocó de viaje por motivo de trabajo. Entonces, le rogaría un poquito de paciencia, ¿ya? Bueno, empezaríamos, ¿no? Por el capítulo 1, Panadería en Valle Grande. Este capítulo se verá todo lo relacionado a la panadería. Empezando por la descripción, la misión, la visión y qué tiene. Y, bueno, su organización, ¿no? No me lo muevas bien. Ya, 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 bueno. Descripción de la empresa. La panadería de Valle Grande fue creada en el año 1996 con recursos propios en la ciudad de Valle Grande. Del departamento de Santa Cruz Bolivia, ¿no? La actividad que realiza la empresa desde la producción de panes hasta la venta de esto, ¿no? En su sucursal de venta cuenta con varias líneas de productos como el pan Valle Grande y el pan chico, ¿no? El pan grande y el pan chico con, bueno, con dulce, ¿no? Pan grande y el pan chico con queso blanco y queso rojo, ¿no? Dobladillos, cuernos y algunas otras variedades, ¿no? De masa que hace la panadería, ¿no? Valle Grande. Todo esto es en cuestión de panes, ¿no? La panadería de Valle Grande cuenta con una sucursal de producción, la cual se encarga de tener un stock e insumos necesarios para realizar las producciones necesarias, que solicita cada sucursal de venta. Estas solicitudes, por lo general, se las realiza con una cantidad considerable y unas tres veces por semana, ¿no? Bien, la sucursal principal de la panadería de Valle Grande se encuentra ubicada en la ciudad de Valle Grande, ¿no? Más específicamente en la calle Ángel Sandoval, tal vez como un pequeño dato o una pequeña referencia al frente de un molino, ¿no? Que se llama, bueno, que es bien conocido, ¿no? En la localidad de Valle Grande, que es el molino de Don Lucho. Ya, tenemos ahí nuestro logo, que es de la profesora Susana, ¿no? Susana Molina, ¿no? Bueno, como misión, ¿no? Somos una empresa que elabora y comercializa los productos de panadería con estándares de calidad y con la tradición del sabor valle grandino, que satisfaga los gustos de los clientes que demandan un sabor casero y aquellos con gustos más contemporáneos garantizados con el uso de materia prima de calidad, tecnología innovadora y con una fuerza laboral comprometida con la visión empresarial. Bueno, como visión tiene, ¿no? La panadería, este, ser una empresa líder en la ciudad de Santa Cruz, de la sierra, ¿no? Y alrededor en el área de la panadería, ofreciendo una variedad de prestación de productos con los más altos estándares de calidad que satisfacen las expectativas de nuestros clientes garantizando la utilización de la tecnología innovadora, procedimientos amigables con el personal y el medio ambiente, respaldado por un recurso humano calificado y comprometido con valores de la empresa. Como estructura organizacional, tenemos un organigrama jerárquico que demuestra, ¿no? Todas las personas involucradas y relacionadas dentro del negocio y su rango de funcionalidad. Tenemos como la cabeza, ¿no? Un gerente general, tenemos también distribuido, ¿no? Este, un, sí, siguiendo el rango jerárquico, un encargado de producción, encargado de compra y encargado de sucursal. Que a su vez el encargado de producción tiene un ayudante bajo su cargo, un ayudante vendedor y un maestro panadero. También vale mencionar, ¿no? Que la panadería Valle Grande, bueno, se puede decir que es específicamente esa panadería, es bien reconocida, ¿no? En lo que viene a ser la zona de los valles y también es conocida, ¿no? En la localidad de Santa Cruz, ¿no? Tenemos la ubicación, también tenemos una pequeña foto, ¿no? De lo que viene a ser la panadería, como lo pueden ver, ¿no? Tiene, tiene su dato ahí en la imagen, tal vez no se puede visualizar bien, pero todos los tipos de, de este, ¿no? De producto que tiene para ofrecer a la población de Valle Grande Divina, ¿no? Y ahí podemos ver en GPS, ¿no? Su ubicación, ¿no? En Google Maps. Continuando, por favor. Capítulo 2, no sé si es que mi compañero Joaquín tal vez está por ahí o mi compañera Jenny. No sé si Joaquín está, dijo que estaba con hartísimo trabajo, informe en este, de presentar por fin de mes. Bueno, este, voy a continuar de todas maneras apoyándonos, ¿no? A compañero, con este capítulo más para, posteriormente Jenny tal vez me pueda ayudar en una parte, ¿no? Que le corresponde. Ya, como capítulo 2 tenemos problemas en investigación. En este capítulo se realizará el problema de la investigación que representa la panadería, planteando la situación problemática deseada, ¿no? Los objetivos que tendrá el proyecto y el alcance, así también la metodología que se utiliza para el desarrollo. Definición del problema y situación de la problemática. La panadería registra los pedidos a través de llamadas y anota en un cuaderno lo que conlleva a no tener un control eficiente en su pedido, ¿no? Es una de las ventanas, ¿no? Que tiene. La entrega no es tan precisa en ocasiones, ¿no? Todos los productos que se tienen no se dan a conocer de igual manera, ¿no? Puesto que a veces diversifican y no está tan bien comprendida dentro de su publicidad, ¿no? Situación deseada. En base a estos problemas se propone la creación de una aplicación móvil en el cual permita realizar pedidos de los clientes. Para que tenga una mejor comodidad y la panadería tenga un mejor control, ¿no? De sus pedidos. De esta manera la panadería ya no tendrá que escribir los pedidos de los clientes en un cuaderno. Y al tiempo, ¿no? Planteamiento del problema. Tenemos, ¿no? Como una pregunta, ¿no? Un planteamiento del problema. ¿Cómo desarrollar una aplicación móvil? Eso sería destinado directamente, ¿no? Para nosotros. ¿Cómo podríamos desarrollar una aplicación móvil que permita agilizar los pedidos y facilitar su entrega para la panadería de Valle Grande? Como objetivo general, bueno, objetivos. Objetivo general tenemos implementar una aplicación móvil de pedidos para la panadería de Valle Grande que permita agilizar el registro de los pedidos y su entrega. Como objetivos específicos tendríamos, lo que estamos viendo ahí, ¿no? Que tenemos cinco objetivos específicos. En el primero sería realizar un diseño elegante para la aplicación móvil. Tomando el marco de trabajo Scrum. Como número tres, tenemos llevar a cabo la recopilación de información de los diferentes conceptos que se verán en el desarrollo del proyecto, ¿no? Como cuarto tenemos implementar la aplicación en alguna tecnología multiplataforma según previo análisis. Y como quinto tenemos diseñar las interfaces de aplicación web que sean más fáciles o bueno, que sean fáciles de entender y también al mismo tiempo, ¿no? De que utilizable, ¿no? El alcance, como alcance del proyecto, tenemos que el proyecto tendrá un ámbito de nivel de prototipo que dará una visión clara de los beneficios que brindará a la panadería siendo su alcance, ¿no? Como por ejemplo, siendo su alcance registrar pedido, los clientes podrán registrar su pedido utilizando la aplicación móvil. Una vez realizada esta acción, se le notificará en tiempo real a la panadería que tiene un pedido, ¿no? Pendiente. Tenemos también que visualizar pedidos asignados. Bueno, el repartidor a través de la aplicación podrá ver los pedidos que le fueron asignados, en el cual podrá ver los datos del cliente y el pedido para así proceder a su entrega, ¿no? Para que sea de una forma más eficiente, ¿no? El trabajo. Bueno, como este, ¿no? También tenemos que, como un buscador, ¿no? La aplicación tendrá un buscador para poder filtrar los productos del cliente que el cliente requiera. Tenemos también elaborar el pedido. Una vez se tenga un pedido, el encargado del sistema evaluará el pedido aceptado, el pedido y, bueno, y anulado también, ¿no? O que se anule, ¿no? También se registrará si se tiene alguna observación al respecto, ¿no? Tenemos también, como otro punto, asignar pedido. Los encargados del sistema asignarán a un repartidor los pedidos pendientes que se tienen, ¿no? En el cual se enviará una notificación cuando se lo asigne, ¿no? Visualizar ubicación del cliente también, que es muy necesario, ¿no? Tener en nuestra aplicación. Este, el repartidor también podrá ver un mapa de la ubicación del cliente, ¿no? Para tener una mejor precisión de la hora de entrega del pedido. Y, bueno, como último punto tenemos programar un pedido, ¿no? El cliente podrá definir para cuándo quiere el pedido, ¿no? Si es lo más antes posible o si lo quiere para otro día de la semana, ¿no? Anticipar tal vez un pedido, ¿no? Para enviar en comienda, ¿no? A algún lugar del país. Bueno, como metodología. La metodología en este proyecto se utilizará el marco de trabajo Scrum. La cual es un proceso de gestión que reduce la complejidad en el desarrollo de productos para satisfacer las necesidades de los clientes. La gerencia y los equipos de Scrum trabajan juntos alrededor de requisitos y tecnologías para entregar productos funcionando, ¿no? De manera incremental usando el empirismo. Scrum es un marco de trabajo simple que promueve, ¿no? La colaboración en los equipos para lograr desarrollar productos complejos, ¿no? Entonces, tenemos también este como un punto, ¿no? Los artefactos de Scrum. En el marco de trabajo Scrum se denomina artefacto aquellos elementos físicos que se producen como resultado de la aplicación de Scrum. Los tres principales artefactos de Scrum y, bueno, y los que se realizarán en el proyecto, en el siguiente proyecto Scrum, ¿no? El Product Backlog, que es la lista de productos. Bueno, una lista de requerimientos priorizadas para llevar a cabo el producto. Cada una de las tareas incluidas en el Product Backlog tendrá una descripción y una estimación de esfuerzo. El Product Backlog es un artefacto único y dinámico que variará con el tiempo y de él saldrá todo el trabajo a realizar por el equipo, ¿no? Como podemos ver en esta, bueno, en la ilustración, ¿no? Tenemos Product Backlog, los ítems y, bueno, ¿no? Las funcionalidades o las historias de usuario, ¿no? También tenemos las tareas específicas, bueno, las tareas técnicas, piezas de arquitectura, ¿no? Dice, ¿no? Con configurar entornos. Tenemos también corregir errores y, bueno, adquirir conocimiento, analizar opciones o técnicas, ¿no? El Product Backlog, este, contendrá distintos elementos, ¿no? Que son, bueno, ya lo hemos anunciado, ¿no? Las funcionalidades, los bugs, trabajos de investigación. Puede bajar un poquito, compañera, tal vez. Se mentió, ya. Trabajos de investigación y las tareas técnicas. Ah, no. Me estaba entrando una llamada, va a disculpar. Spring Ballot es la lista de dependientes, ¿no? Del Spring. Una lista de dependientes para desarrollar el siguiente Spring. Este, bueno, este artefacto se generará en la reunión de planificación o un Spring Planning. En donde se seleccionan y comprenden las tareas a realizar en el Spring. La reunión tendrá una duración de dos horas aproximadamente, ¿no? Bueno, y todo el trabajo que el equipo haya seleccionado para desarrollar en el próximo Spring, pasa a ser un Spring Backlog. Este artefacto es un elemento para visualizar el producto durante cada Spring y está gestionado por el equipo de desarrollo. El propósito en sí de esto es mantener transparencia dentro del desarrollo, ¿no? El Spring Backlog permite también visualizar durante cada Spring aquellos elementos que aún no hayan empezado a desarrollarse, ¿no? Y, bueno, aquellos que sí y quienes están trabajando en los mismos, ¿no? Compañera, por favor. ¿Está un poquito lenta o es que soy yo? Ah, no, es que estaba ahí escuchando su presentación. Mira, bueno, el incremento del producto, ¿no? Se trata de un artefacto más importante, ¿no? De Sprint, que es entregar una pieza de software terminado en cada Spring. Un incremento es el resultado de cada Spring, perdón, Spring, ¿no? Es la suma de todas las tareas, casos de uso o historias de usuario, ¿no? Y cualquier elemento que haya sido desarrollado durante el Spring. Construir un software de manera ágil se basa en hacerlo de manera interactiva y incremental, ¿no? Mediante, bueno, iteraciones. Nos aseguramos que todo el ciclo del software, bueno, que viene a ser la planificación, el diseño del software, el testeo y, bueno, el testeo, perdón, y la entrega, ¿no? Ocurra en dos o, bueno, dos o más o menos, ¿no? En dos semanas o más o menos, por ahí, ¿no? Bueno, le voy a pedir a mi compañera que continúe, por favor. En esta parte que lo explique. Como estábamos viendo los pasos del Scrum, ¿cuál tenemos aquí el Input Scrum? Como ya hemos visto también, ¿no? En lo que hemos ido avanzando aquí en el módulo. Aquí, en estos puntos de aquí, más que todo, ¿no? Son como, este... Pues esto, ¿no? Que es lo que... Y Jenny, ¿puede prender la cámara? ¿Sí? Ah, ok. No se olvide. La asistencia. Con la cámara. Con la cámara. ¿Qué tal mi cámara? No está muy bien. Mi computadora ya es muy antigüita. No es para... No es para... Tener una buena calidad, sino para que podamos ver su desenvolvimiento. Bueno, en una defensa, generalmente vamos a tener que activar nuestra cámara. Y no es para verla bien, sino para ver el desenvolvimiento, simplemente. Porque no es lo mismo exponer, digamos, con una cámara apagada, ¿no? Porque eso le va a quitar más experiencia a la hora de defender. Bien, entonces, ahora puede experimentar, ¿no? Pero si no puede, su cámara está mal, tampoco. Lo que yo le recomiendo a todos es que vayan practicando como si ya fuera su defensa final. Entonces, y la mejor manera es que... Si no puede, pensámoslo de a poco, ¿ya? Disculpe, compañera Jenny, ya hablé con Joaquín. Estaba mensajeándome, estaba un poquito delicado, pero ya está nuevamente en línea. Tal vez sería bueno, ¿no? Que él continúe. Y ya donde le toco... No sé, depende, yo puedo continuar también, depende de él. Vaya, bueno, no sé, que hable mejor él. Ya como estaba mencionando, ¿no? Los eventos de Scrum, los eventos de Scrum se usan para crear patrón constante y minimizar las necesidades de las reuniones no definidas. Todos los eventos son time boxeados, es decir, que tienen una duración máxima pudiendo acabarse para siempre que se logre el objetivo del evento. El Spring es el evento central para todos los demás eventos, siendo cada uno de ellos una oportunidad formal para inspeccionar y adaptar algo. En el presente proyecto aplicaremos la metodología, algunos eventos importantes de la metodología Agile Scrum, las cuales serían el Spring, el Spring Planning, donde se definen las preguntas, ¿qué trabajo se va a realizar? ¿Cómo se va a realizar? También vamos a utilizar lo que es el Lighting Scrum, donde aquí está la pregunta que nos hacemos, ¿no? ¿Qué hice ayer para alcanzar el objetivo del Spring? ¿Qué voy a hacer hoy para alcanzar el objetivo del Spring? ¿Hay algún impedimento que dificulte conseguir alcanzar el objetivo del Spring? También vamos a utilizar el Spring Review, es una reunión realizada al final del Spring. El motivo es inspeccionar el incremento de producto y adaptar las tareas pendientes a realizar si fuera necesario. El tiempo de duración de este evento para el presente proyecto será de una a dos horas, junto para tomar la consideración en este evento. Se debe aplicar qué se ha hecho y qué no durante el Spring. Se discutirá sobre lo que salió bien, qué problemas hubo y cómo se resolvieron. Se mostrará el producto funcionando y se discutirá sobre su uso. Se discutirá sobre las tareas pendientes del proyecto, producto gas flow y cómo se la afrontará en el siguiente Spring. Spring retroactive. Es el último evento en un Spring Scrum. Es una oportunidad para que el equipo inspeccione y así mismo crear un plan de mejora que podrá, pondrá en marcha inmediatamente en el siguiente Spring. Este evento se realiza después del Spring Review. Tiene un tiempo aproximado de tres horas para el Spring. Y para el Spring de un mes. Por supuesto, para el Spring más pequeño, su tiempo de duración será aproximadamente menor. Capítulo 3. Joaquín, ¿puedes poner? Joaquín. ¿Hola? Sí. Creo que es un poquito la señal. Ya, el capítulo 3 sería, ¿no? Sí. ¿Puedes dejar de compartir su pantalla, por favor, Jenny? Ya. Ya dejé. Se visualiza, ¿no? Buenas. Buenas noches, Ingen. Buenas noches, compañeros. Bueno, vamos a continuar entonces, ¿no? Con la presentación del proyecto, en el cual vamos a ir viendo lo que corresponde al marco teórico. En esta parte, o en este capítulo, vamos a ver todo lo referente a los pedidos. Cómo es su proceso de elaboración. Las ventajas de usar la aplicación de pedidos. Y así también las tecnologías que vamos a ir utilizando en el desarrollo del proyecto. Como bien hemos dicho, tenemos lo que corresponde a la gestión de pedidos. Es una función, digamos, fundamental en todo, de que se produzca el pedido. Continúa durante el momento en el cual se ha producido y se mantiene cuando el producto haya sido entregado, ¿no? También tenemos lo que corresponde a la fase de la gestión de pedido. En la cual hay muchos elementos, ¿no? Que se han automatizado para que el cliente pueda disponer de esta información durante el proceso. En el cual tenemos, antes que se produzca el pedido, tenemos esta área que es muy importante. Como por ejemplo, toda la información que damos de antemano en nuestra cliente online, ¿no? Como por ejemplo, tenemos lo que es la información sobre el pago y los medios de pago. Tenemos información verazos del producto que compramos. También las condiciones de devolución. Las condiciones del envío, condiciones de seguridad de la web para pagos seguros, digamos, ¿no? Y el aviso legal también que corresponde al requerimiento obligatorio que permite al cliente conocer en qué empresa está trabajando o con quién está trabajando, quién está probando ese servicio, ¿no? También vemos lo que es ser fácilmente identificables mediante código, etiqueta, ¿no? También sean localizables, ¿no? Dentro de las plantas de almacenamiento. También tenemos lo que corresponde al embalaje, los productos también conocidos a veces como el paca-ging. Es de gran importancia, ¿no? Para que el transporte sea seguro. Y también esto reduce, digamos, el número de roturas de productos, así como el número también de devoluciones, ¿no? Para evitar esa situación. También debe haber un procedimiento seguro para su transporte. Generalmente, mediante una agencia de transporte segura que cada día, digamos, reciba los pedidos y la información también de entrega. Ya, también tenemos lo que corresponde a la gestión de venta, ¿no? Bueno, como nos podemos imaginar, digamos, en una orden de pedidos implica, digamos, una información que interesa a diversas áreas de la empresa. No solo al almacén, ¿no? Que debe empaquetar, enviar el producto en el tiempo y formas adecuadas, ¿no? También lo que corresponde, la cuestión es que toda esta información debería estar actualizada también en tiempo real. Para que en cada departamento de la empresa también se puedan tomar las decisiones adecuadas. Digamos, por ejemplo, digamos, se tiene que haber conciencia de cuánto, de cuándo se acaba el stock de un producto, ¿no? Tenemos que evitar esa situación y poder proveer también, ¿no? Así como cuánto tiempo también va a tardar, digamos, en acabarse, para que incluso se pueda programar, ¿no? Compras, digamos, tal vez a otros proveedores, ¿no? De modo que en ningún momento nos lleguemos a quedar, digamos, sin stock y hagamos, digamos, una previsión de stock adecuada. También tenemos después de la entrega del pedido, digamos, ¿no? El trabajo no termina, digamos, ahí, ¿no? Después de eso, que el cliente haya recibido el producto en su casa. Aquí pueden, digamos, pasar dos cosas. El cliente puede estar, digamos, satisfecho y se quede, digamos, con el producto, ¿no? O también que por alguna situación, digamos, le haya llegado mal o algún inconveniente haya ocurrido y que el cliente también esté devolviéndolo, ¿no? Las devoluciones son algo muy común en algunos sectores, ¿no? Y además en el mundo de las compras online porque también ahí se supone que además de una gran ventaja, la devolución gratuita en un tiempo determinado corresponde, digamos, ¿no? También tenemos lo que es, economiza, digamos, ¿no? El tiempo con una app de gestión de pedidos. Ahora bien tal y como apuntábamos al inicio de este artículo que hablábamos, también las herramientas más potentes de ahora de gestionar los pedidos es una buena app, ¿no? Sabemos que ahora, especialmente por el tema de la pandemia, ha habido muchos lugares, muchas empresas, ¿no? Que han empezado, digamos, a utilizar aún más y aún así también la ciudadanía, ¿no? Han empezado a utilizar más lo que corresponde, digamos, ¿no? A las aplicaciones para poder hacer los pedidos, ¿no? Para poder hacer los requerimientos también que requieran o necesitan, ¿no? O así también para poder solicitar, digamos, como por ejemplo algo que se ve, digamos, y que ha sido de gran beneficio, digamos, ¿no? Las aplicaciones para poder solicitar, digamos, un auto, un taxi, digamos, ¿no? Que uno puede llegar de forma más segura y sabe, digamos, a quién está pidiendo, ¿no? También, como decíamos, teníamos las tecnologías para el desarrollo, ¿ya? Que vamos a ir viendo que es un flutter, digamos, ¿no? Bien, sabemos, ¿no? Que es un framework para desarrollar aplicaciones para diferentes plataformas, ¿no? Elaborado también por Google Y aplicado por PNR como un proyecto de código abierto Sabemos que es a finales de 2018, ¿no? También, este, vamos a ir viendo Las características que van teniendo, digamos, y ventajas, ¿no? Y desventajas que tiene Flutter, ¿no? Que una de esas ventajas que tenemos, ¿no? Desventajas, perdón Es única base, digamos, el código para las principales plataformas de destino El lenguaje de programación La facilidad de aprender El paradigma de todo esto, digamos Ofrece numerosas posibilidades, ¿no? Ejecución potente en las aplicaciones Y vamos viendo, ¿no? Las desventajas que también tiene, digamos, ¿no? El programa puede volverse confuso Al llegar a los Windows En caso de utilizar el aspecto de diseño en los sistemas creativos Hay que utilizar los módulos de Flutter Entonces, también hay sus desventajas, digamos, para poder utilizar, ¿no? Pero a veces tenemos que sacar, obviamente, de todo, digamos Lo que nos beneficia, ¿no? Y lo que nos da más ventaja, ¿no? También tenemos que es real, ¿no? Tenemos Laravel Tenemos Vib Tenemos Five Bites También tenemos funciones claves, ¿no? Que envían mensajes de noticaciones O mensajes de datos, ¿no? También tenemos lo que son las orientaciones versátiles de mensajes También envían mensajes desde una app al cliente Bueno, algo bien conocido El Google Maps también Como estábamos hablando también el otro día Las herramientas también de desarrollo Del Visual Studio Code El Postman ¿No? Y ahí vamos viendo, ¿no? Las que hemos podido ir viendo Para lo que es la presión de un proyecto, ¿no? Bueno Continuamos ahí con el capítulo cuatro Que es la propuesta de valor En este capítulo también vamos a ver Lo que es la aplicación de la metodología Scrum En el desarrollo que tendrá el proyecto En el cual también se planteará, digamos Las planificaciones Las historias de usuarios El avance del proyecto, ¿no? Y, bueno En todo sentido Como se ha ido hablando desde un principio, ¿no? Tratando, digamos De generar, digamos Un proyecto Ahorita, digamos Para un mejor desarrollo Y así también, ¿no? Como nos explicó al principio, ¿no? De poder Hacer un proyecto En sí En pleno, digamos Sabemos, ¿no? Sabemos todos que requerimos Digamos un poco más de tiempo Para poder Llevarlo a cabo, ¿no? Pero vamos viendo Viendo lo que son, digamos La parte, digamos Teórica Que es importante también, ¿no? Bueno Este No sé Tal vez Este Alguien también quiere Quiere aportar algo más ahí Antes de empezar Digamos ¿Alguno de los compañeros Daniel o Jamie Para Para continuar, digamos ¿No? Ya Vamos a ver Como el sprint Cero, digamos Que es la fase de inicio En esta fase También se determina, digamos Y planificará La línea de tiempo De todo el proyecto ¿No? Desde el inicio Hasta el lanzamiento Se analizará el proyecto Identificando las necesidades básicas De los de sprint En síntesis Digamos Para la fase de inicio Nos plantearemos Tres preguntas, ¿no? ¿Qué se quiere? ¿Cómo se quiere? ¿Y cuándo se quiere? ¿No? Las respuestas A las preguntas planteadas Serán, digamos El objetivo De la presente fase ¿No? En el cual Vemos, digamos Que vamos a crear La visión del proyecto Y formar El equipo El proyecto que tenemos Es implementar La aplicación móvil De pedidos Para la panadería Valle Grande Que permite agilizar Digamos Los pedidos De esta entrega La visión del proyecto Es implementar Una aplicación móvil De pedidos Para la panadería Valle Grande Con el objetivo De poder agilizar Los pedidos Tener un mejor control Y mejorar la entrega ¿No? En la cual Vamos a ir viendo Los roles Tenemos Start Holder Que viene a ser En este caso Digamos La dueña De la panadería El Product Owner Es el dueño Del producto ¿No? En este caso Lo hemos definido Como son tres El grupo Valle Grande Digamos ¿No? Tenemos también Scrum Master ¿No? En este caso Tenemos Universitario Joaquín Chávez El equipo Scrum Digamos Que componen Digamos Los participantes Digamos De este grupo La arquitectura Tecnológica Orientada A sus servicios Digamos Es un estándar También Del sector De definición Abierta Que presenta Digamos Todos los procesos Del negocio De un modo Orientado A servicios Las dependencias Entre los servicios Tales como Servicios web Flujo de trabajo Y bases de datos Que se van minimizando Y se ocultan Digamos En la implementación De cualquier servicio ¿No? Y ahí Vamos viendo También Lo que son Las definiciones De historias De usuario Las prioridades Que se van A medir Digamos En función A un rango De importancia Tomando en cuenta Digamos La plataforma Azure Depots Por lo que Se trabajará Con rangos De prioridad Que estará Ordenado De la siguiente manera ¿No? Número 1 Tenemos lo que es La prioridad alta Número 2 La prioridad media Número 3 La prioridad baja Todas estas Historias de usuario Digamos Con prioridades altas Serán incluidos En el primer sprint ¿Ya? El esfuerzo Se asignará Por medio De cartas Con ponderaciones De 1 Al 100 Entre el Product Owner Y los miembros Del equipo Con la ayuda De una aplicación Móvil Llamada Scrum Planning Poker ¿Ya? Y ahí Vamos viendo Algunas ilustraciones Que se van Realizando Como demo Los estados Digamos De cada historia De acuerdo Al estándar De la plataforma Y gestión De proyectos ¿No? También Vamos Vamos viendo Digamos Lo del Product Blackmore Priorizado En el cual Vamos a ir viendo También La creación De la base De datos Vemos los esfuerzos Vemos las prioridades Vemos el tiempo Como vamos viendo Ahí dentro De esta tabla Digamos ¿No? El inglés de la aplicación Web Gestión 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 La medida Gestión El personal Gestión Los roles Gestión Las ventas Proveedores Productos Compras ¿No? Y ahí Vamos viendo Los esfuerzos Y prioridades Que lo vamos Determinando Digamos ¿No? Y el tiempo Que tenemos Planificado Para realizar Eso ¿No? Y vamos A ir viendo Ahí Lo que Nos va mostrando Digamos Repetir Inventar Repetir De salida Bueno Continuamos Digamos Con lo que Corresponde La planificación Y estimación De los sprint En este punto Se define La duración De cada sprint Que se llevará a cabo Esto es según La importancia De las historias De usuarios Como ya hemos Dicido En ese momento ¿No? Para que el proyecto Y la decisión Que se lo dará Al mismo Se definió Digamos O se definió El tiempo Del equipo De trabajo Donde cada integrante Tendrá La disponibilidad De seis horas Laborales Diarias Durante una semana Donde la semana De fin Y lunes De lunes Para viernes ¿No? Cada sprint Digamos Tendrá una duración De tres semanas La excepción Digamos Del tercer sprint Que tendrá La duración De dos semanas ¿Ya? Y así vamos Viendo La planificación También Que se ha ido Realizando Y gestionando ¿Ya? Como podemos Ver ahí Nuevamente En la cuadra 4 La duración De los sprint El esfuerzo Para tener La prioridad Tiempo Ya el total Del día Del sprint Las historias De usuario Nuevamente Con el esfuerzo Y superioridad ¿No? Como lo teníamos Planificado Haciendo Digamos Para poder Tener Digamos Un sistema Completo ¿No? Es por eso Que tenemos Varias historias De usuario También Ahí vemos El sprint 2 Y el sprint 3 ¿Ya? Ahí con la historia De tu usuario La duración De horas El inicio Al finalizar Lo que se ha asignado También El estado Si está en progreso ¿No? Digamos ¿No? Claro Lo hemos hecho Prácticamente Una simulación El esfuerzo La prioridad También Que le vamos A dar ¿No? Y ahí Vamos viendo Lo que son La creación De la base De datos Y con sus Historias Usuales ¿No? Entonces También Para poder Ver De qué forma Se va a realizar Con qué prioridad Qué esfuerzo Tiene Qué descripción Tiene ¿No? El cual También vamos A ir viendo Ahí los criterios De aceptación Tenemos también Un prototipo Un diagrama general De la base De datos Que se ha ido Planificando ¿No? Del móvil Que está Digamos En la vitreina Mendoza Digamos En la ubicación Donde está También La panadería ¿No? También Lo que tiene Es registrar El cliente Desde el móvil Digamos La forma Cómo va a ser Digamos Como prototipo ¿No? Para poder Ir Viendolo Y cuál De los miembros Va a ser Responsable Para poder Hacer Digamos En ese sentido ¿Ya? Y se ha ido Viendo De esa forma Bueno Ya Corresponde A ver Lo que Son las historias De usuarios ¿No? Seguimos Viendo Las historias De usuarios Que tenemos Planificadas ¿No? Como se les ha Mencionado Y con eso Estaríamos Concluyendo En esta parte Con las conclusiones Digamos Que al finalizar El proyecto Se alcanzan Los objetivos Propuestos Llegando a las Conducciones Que se realizó Exintosamente La aplicación Móvil Donde el cliente Podrá Digamos Agregar Los diferentes Productos Que requiera Y realizar Su pedido Digamos Así también Las funciones De la aplicación Web También Se diseñó La aplicación Móvil De tal manera Que se Que se vea Llamativo Esa es la idea Digamos Y sea agradable Digamos Para el usuario ¿No? A veces Teniendo una buena Aplicación Y no tener Una buena Interfaz También es algo Negativo Entonces Tenemos que También O lo tenemos Planificado De generar De esa manera ¿No? Que sea llamativo También En tal sentido Para que El usuario Pueda Manejarlo ¿No? También Se elaboró Los requerimientos De pedido Utilizando El marco Del trabajo De Scrum Se implementó Digamos La aplicación De Flutter Que estábamos Mencionándolo Que permite También desarrollar La app O la aplicación En diferentes Plataformas ¿No? Se utilizaron Diferentes Tecnologías Como herramientas Para un progreso Rápido Eficiente En el desarrollo Del proyecto ¿No? Y vamos Viendo ahí ¿No? Las conclusiones Que vamos Viendo Y las recomendaciones También Que tenemos Que se recomienda Digamos Algo muy importante Capacitar al usuario Para utilizar el sistema Porque si no Saber cómo funciona Algunos aspectos ¿No? De qué manera Darles mejor uso También se recomienda Digamos Tener una buena conexión A la red de internet Para no tener No poder Digamos Tener el problema ¿No? Como hace un momento Digamos No estamos Podiendo conectarnos Digamos ¿No? Entonces para evitar Esos inconvenientes ¿No? También Y si trabajamos Con clientes Aún más Digamos ¿No? Tienen que tener Un sistema Que esté Funcional Que esté todo el tiempo Funcionando bien Sin ningún problema ¿No? Y si hace Algunas mejoras Siempre hacerlo En unos momentos Donde Las personas No estén usándolo A no Este sistema Prácticamente Por eso Los mantenimientos Son turn ¿No? Se recomienda También mantener La aplicación móvil Actualizada Para un correcto Funcionamiento Como digamos Indicando ¿No? Y se recomienda Digamos Implementar A futuros Pagos en línea En la aplicación móvil ¿No? Para hacerlo Un poco más fácil ¿No? Para muchas personas Bueno Algunas personas Ya los van Utilizando En diferentes funciones Digamos Los pagos en línea Que son De gran facilidad Digamos ¿No? Para poder Resolver Digamos El tema De pago ¿Ya? Y bueno Vemos ahí La bibliografía Que hemos podido Ir anotando Y con eso Estaríamos Este Terminando Terminando Digamos Esta presentación ¿No? Bien Daniel Bien Joaquín Jenny Ya la vemos Rapidita Rapidita La pregunta ¿Sabes qué? Pongo video Y se empieza Mi pantalla A parpadear Está como que Un poco lenta Mi computadora Aparece Ah, ok José Luis Ya quiere poner El grupo 5 Ya me dice Apúrese Porque Prácticamente El tiempo Es oro Así que Rapidita Las preguntitas Les voy a Mostrar acá Y a ver ¿Cuál es la diferencia De tareas Y historias De usuario? ¿Alguien me puede decir El grupo 4 O 2 O son El grupo 3 Ustedes, ¿no? ¿Cuál es la diferencia Entre una tarea Y una historia De usuario? Para el grupo 3, ¿no? La pregunta No es para todo el curso Es para ustedes Ah, ya pensé Que era para el curso No Claro Pues la historia De usuario Digamos, ¿no? Que se realizan Son las funciones Que vamos Ejerciéndolas, ¿no? Haciéndolas, digamos Con diferentes Digamos Prioridades, ¿no? En la cual, digamos También Solicita Un tiempo Estimado Son los requerimientos ¿No? Sí Acotando un poco Son los requerimientos A la historia De usuario Los requerimientos En sí ¿No? Del cliente ¿No? Está bien Ya Y la tarea Siguiente pregunta Vamos Vamos a pasar A otra pregunta Está bien, claro Esta empresa La panadería ¿Cuál es su experiencia Y valor Que han adquirido Ustedes En participar Cada integrante Por favor Con el rol Que haya participado No sé quién Es el plan No sé quién Es el team Que comenten Cuál es su experiencia Cada uno En participar Del trabajo Con esta empresa Cada uno Ahora es para cada uno No es para Ok Este Bueno Como le estábamos comentando El Product Owner Para nosotros Sería Digamos El team De Valle Grande Puesto que somos Poco No somos Muchos No somos Poco Pero bueno Está como Scrum Master Joaquín Chávez Ya Y bueno Este Ya Los tres Como formamos También Lo que viene a ser ¿No? El equipo Scrum Bueno Para mí En particular Este Me pareció Muy interesante ¿No? Este Ver O adentrarnos ¿No? A lo que viene a ser Este En este caso El tema De ¿No? De hacer Un juego Bueno Ver el tema De Lo que viene a ser Conocer ¿No? Cómo es la Funcionalidad ¿No? De 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 la panadería No mire a A otros lados Siempre La vista Fija Al que le está Preguntando Y Procure Siempre Mirar Mirarlo No No mire Para allá Trate De Eso De esa manera Que usted Se hace ver Siempre Con seguridad Y confianza ¿No? Bien A ver Aquí Estaba con Máquina Estaba con Máquina Bueno No sé Si me Yo estoy Mirando al frente No sé Si me En la cámara La cámara Está arriba Ya Este Bueno En relación Al respecto Como indicaba Algo Interesante ¿No? La forma Digamos ¿No? De que Esta empresa Digamos No Trata de Mantener Digamos ¿No? Su Su Privacidad Digamos Sobre Su 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 Forma De poder Hacer Digamos En este O elaborar Digamos Los diferentes Digamos Servicios Que están Haciendo En este Caso Como Por ejemplo Los productos ¿No? La panadería Digamos Hace Diferentes Formas ¿No? Y por lo cual Es Este Debería Digamos Un poquito Renombrada Digamos Esta panadería ¿No? Por eso Digamos Se ha desarrollado Digamos ¿No? Pero Siempre Con este ¿No? Con el tema De De poder Ver Que su receta Digamos Es específica Tratar de evitar La información A los demás ¿No? Para la seguridad Digamos De ella misma ¿No? Y poder Tener una continuidad Digamos ¿No? Su empresa Como Una panadería Conocida ¿No? Lo cual Si tiene Su panadero No tiene Las personas Pero Evitan Eso si Hemos tenido Un poquito De dificultad Evitan Digamos Poder Darnos Digamos Información Al respecto ¿No? Como Tal es el caso Digamos Incluso Hasta De los productos Aunque Lo tiene Ella Fueringa Digamos ¿No? Hasta Incluso Los productos Poder decir Nosotros Vendemos Digamos Tanto De pan Tanto De empanada Tanto De este Otro Producto ¿No? Entonces Fue Fue complicado ¿No? Pero También Una de las Cosas buenas Que puedo Rescatar De esas Digamos Es también Como empresa Poder guardar ¿No? Tener El cuidado Digamos De poder Evitar Digamos Dar esa Información A personas Extrañas En el cual También Pueden Replicar ¿No? Puedo decir Ah si Que empresa Estaba produciendo Tanto Yo produciré Tanto Y lo vendo Un poco Más barato Digamos ¿No? Entonces También Por ese sentido Digamos Hemos visto Que tienen Digamos Un poco De privacidad ¿No? En la Información Y como Toda empresa Digamos Que lo va Realizando Eso He podido Notar Y puedo Rescatar Digamos De mi parte Digamos ¿No? Si también Es bueno Inge Buenas noches No se me escucha Inge Está Sin audio Ah ya Perdón Me faltó Jenny Siga Jenny Inge Buenas noches Estaba mencionando Mi experiencia Que tuve Con la empresa Como mis compañeros La han mencionado Hemos tenido Si porque he visto Carta He visto Fotos Significa que Han tenido Una relación ¿No? Aunque sus documentos Tienen algunas Correciones ¿No? Pero quiero Saber Esa experiencia Este Hemos tenido La experiencia Lo que hemos Enfrentado Ahí La privacidad ¿No? De la empresa ¿No? Es una empresa Que En verdad Que tiene Bastante privacidad ¿No? En la información ¿No? Como mencionó Joaquín Digamos Ellas Por ejemplo Cantidad de producción No nos informan Cantidad de Productos De tal producto Que venden No nos dan Información Es muy privada ¿No? También ¿No? Con respecto A la propuesta Que hemos tenido Hacia la empresa De la aplicación Móvil Este Creo que Por la privacidad De la información Un poquito Medio que Casi No tomaron Mucha atención ¿No? Como si no Un poco Como si no Les Digamos Les agradara La idea ¿No? Tal vez Se podría decir Que son Reacios Al cambio ¿No? Por el tema De que Implementar Algo nuevo Algo novedoso Que les pueda ayudar Bueno Ellos Piensan Que están Bien Como están Puesto que De hecho Este Se están ¿No? Implementando También Expandiendo ¿No? A lo que viene A ser Santa Cruz ¿No? Ahora ¿Cómo pueden Ustedes Influir En las decisiones De los otros? ¿Qué estrategias Podrían tomar Para poder Tratar De De que puedan Persuadir A ellos ¿No? Como receptores Y modificar El pensamiento Y la dirección De sus Decisiones Que están teniendo Ahora Que son Reachos Al cambio ¿Cómo Podrían Ustedes Persuadir E influir En sus Decisiones? Un claro Ejemplo Para todos Y creo que ha sido Bueno ¿No? Como Como quien dice ¿No? Un revés Para todos Este tema De la pandemia La verdad Que Ha golpeado A todos Bueno Y nos Ha de cierta Manera Este Obligado A adentrarnos Más En lo que viene A ser El campo De la tecnología Y hoy en día Pues Hacer Las cosas Que sean Todo De forma Virtual ¿No? De hecho Este Por eso Nosotros Indicábamos Que sea ¿No? Una aplicación Llamativa Para el cliente ¿No? Llamativa Para el cliente Tanto como El cliente Y el usuario ¿No? El que lo vaya a utilizar Y que sea Al mismo tiempo De fácil manejo De hecho Este Se le Realizaríamos ¿No? Estamos contemplando ¿No? También Realizar una capacitación ¿No? Al tanto A Para Lo que viene a ser ¿No? El cliente ¿No? En específico ¿No? Para que pueda Bueno Familiarizarse Prontamente ¿No? Con Ese sería Digamos ¿No? Un punto mío ¿No? Tal vez No sé Mis compañeros Podrían contar Algo más ¿No? También Digamos Al respecto ¿No? Mostrarles Digamos ¿No? Lo que están Haciendo Digamos Las tecnologías Como por ejemplo Las aplicaciones Y están siendo Funcionales En otras empresas Y están teniendo Digamos Mejores ingresos Precisamente Por ese Por ese manejo ¿No? Entonces De esa forma Digamos Pensamos Que va a ser Muy importante Digamos Poder mostrarle Digamos Hacerle conocer De que Otras empresas Digamos Están surgiendo Están mejorando Teniendo Digamos Estas herramientas ¿No? Que son de De fácil acceso De fácil manejo ¿No? Y como decía Digamos Mi compañero Tener Digamos Un sistema Que sea Digamos Llamativo Y también De fácil manejo ¿No? Es muy importante Eso Porque si Hacemos un sistema Que va a ser Complejo Y le va a costar Digamos manejar Va a ser muy difícil ¿No? En cambio Si va a ser fácil De poder manejarlo Va a ser fácil De que el cliente Pueda entender Va a ser fácil También De que puedan Digamos Seguir manejando Ese sistema ¿No? Entonces pensamos Que O por lo menos Pienso que Una de las mejores Formas Es poder mostrarle ¿No? El beneficio Que les trae A otras empresas ¿No? Mostrándoles De esa perspectiva Entonces ellos Recién van a poder Digamos Reconocer Digamos O saber ¿No? Que eso puede mejorar Digamos Su servicio ¿No? Bien No tomamos decisiones Si no nos basamos En las decisiones De otros Es la manera De entender Cómo piensan Las personas Así que si ustedes No tienen esa estrategia Que me comentaron Difícilmente ¿No? Bien Ahora Como siempre Las tareas Ahí noto Que ustedes Las tienen Como historia De usuario Pero Pero por ejemplo Crear una base De datos Y Y una historia De usuario Y ahí lo pusieron Al usuario ¿No? Como dueño Del producto ¿Será que el dueño Del producto Tiene que crear La base De datos? A ver Dígame ¿O quién tiene Que crear La base De datos? A ver Ya en ese sentido Pues vamos Trabajándola Como les estaba Diciendo Como estábamos Viendo algo Un poquito Amplio Querer hacerlo Entonces Como estamos También Recién Lo que corresponde Manejando Lo que es Scrum Tal vez Si Si se nos Ha pasado Un poquito De esa parte Ya pensándolo Analizándolo Ahora Ahí tienen que ver Me duele el cuello Para doblarlo Pongamos Un diagrama De clases Para Porque he visto Que han trabajado Mucho En su documento Han presentado Un diagrama De clases A ver Coméntenme Cómo Cómo está Ese diagrama Qué nivel Está De la normalización Primera Segunda Tercera Forma normal En cuántos días Lo diseñaron Quién diseñó Las tablas A ver Ustedes Quién propuso El diseño Porque Siempre hay Una cabeza Que hace eso En teoría No Si Si Se ha ido Trabajando Como le digo Fue Jenny Ahí dice Jenny Dice Pero Hay quien le ayudó A Jenny O fue Jenny Nomás A ver Coméntenme Claro Lo hemos estado Trabajando Hemos trabajado Entre todos Ahí Muétremelo Por favor El diagrama De clases Que ustedes Me lo mostraron Su documento Pero No puedo Darme la vuelta Así que Compártanme Y denle La vuelta Por favor Quisiera verlo En la herramienta En el lenguaje De modelado Que lo tenga En cualquiera Eso le van a pedir No 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 El documento Muétreme La herramienta Con la que hizo El modelado Eso van a pedir No le van a pedir O le van a pedir La herramienta A ver Muétreme Estaba Estaba preguntando También ¿Quién hizo La propuesta De hacer El tema De la panadería Bueno En este En este Caso específico Bueno Los tres Habíamos Propuesto Diferente Tipo de proyectos Pero bueno En este caso Nos pareció Un poco más Factible Por el tema De Que lo tenemos Ahí Pues no Acá en Valle Grande En Valle Grande ¿No? ¿Vale Grande o solo Joaquín y Jenny? ¿Cómo es? ¿Perdón? ¿Usted Está Su residencia En Valle Grande O solo Joaquín y Jenny? Ahorita está Joaquín Pasa que Yo resido También en Valle Grande Pero paro Viajando En toda semana Todos Tienen esa dificultad Ahorita La residencia ¿Cómo está Su trámite? Sí En cuestión De la residencia El caso Es prácticamente De mí Y de Daniel Ya Por el tema Digamos ¿No? Que yo estaba Estaba Bien Jenny Su residencia Está acá En El norte En Santa Cruz Mi residencia Está en Valle Grande Hija Yo paro Viajando a la ciudad De Cochabamba Está hablando De tu residencia De inscripción Ah Está inscrita Ya Está inscrita Comentarle al respecto Hija Hemos tenido Bastantes dificultades Con algunos compañeros Que estaban acá De hecho Al momento De poder También colaborar Ser colaborativo Con los compañeros Hicimos bastantes cartas Que nos pidieron Una y otra Y otra La indígena Fabiola Yo pensé Que estaba ahí Para consultarle Pero ha estado Muy ocupada Seguramente se ha ido Entonces Ese temita Lo dejamos Para cuando estén Las autoridades ¿Ya? Sí Pero como comentarle Que no solamente Éramos Yo y Joaquín Sino que A un inicio Éramos Algunos compañeros más En el cual Con las cartas Que hicimos De cierta manera Favoreció A algunos Se puede decir Ya otros Pues bueno En este caso A mi persona Y Joaquín Pues no No pudimos Por algunos Informes más Que pidieron A las DTIC A las DTIC Entonces Entonces bueno No Este Hasta el momento Sigue trancado ¿No? Esa situación Bueno De hecho Nos habían comentado Que no Y la pregunta De conclusión Es ¿Ustedes Van a continuar Con este proyecto? ¿Van a cambiar? ¿Cómo van a organizarse De acá a después? Daniel ¿En qué proyecto Van a seguir? La verdad Que lo estábamos Analizando Pues por el tema De que Seguramente El nuevo proyecto Que encaren Van a pulir Todos los Los detalles Que han visto Y van a mejorarlo Entonces ¿Van a seguir Con el proyecto? ¿Van a cambiar? ¿Qué dice? ¿O van a seguir Con la panada? Eso Eso queríamos Consultarle Pues Inge Nosotros Al final Del Módulo Vamos a tener Que encarar El proyecto Completo De hecho Bueno Usted nos dijo ¿No? Sí En los módulos Nos dijo Que íbamos a ver Digamos En este caso No lo íbamos a realizar Este proyecto Bueno En fin Íbamos a hacer Lo que viene a ser La documentación Prácticamente Correcto 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 Hasta la documentación Al finalizar Al finalizar Estos módulos Tenemos que presentar Ya Yo me imagino También ¿No? Un proyecto Si vamos a decir No es necesario Que todo el grupo Presenta un proyecto Le sumaría Pero no es necesario Que uno Ustedes lo tenga Sino que todos Hayan hecho Esa parte Coordinación No es necesario Tenerlo integrado También Entonces Muéstrenle Sus módulos Por separado Pero no es necesario Que esté Totalmente Integrado Entonces Si van a continuar Fíjame Joaquín No Por eso Como le decía Inge Será una preocupación También para nosotros Pueden continuar Con el proyecto Es pertinente El desarrollo El software Y Es lo que hacemos Y Les cuento Que es lo único Que he trabajado Desde que salí De la carrera Así que Es a lo que Nos vamos a dedicar Así que Bien Ahora Algunos Es válido Pueden continuar Ahora Algunos Detalles Jóvenes Como siempre La parte Donde hay que Mejorar Depende Depende Ya del Aprendizaje Que ustedes Algunos Detalles Bien Básicos Los anexos Para Todos Los grupos Por favor Se coloca Anexo A, B, C Ya Y generalmente Todos hemos Seguido Pero Tenemos Que tener Un criterio Propio Jóvenes Tenemos Que tener Criterios Propios Y Significa Que Tenemos Que Preguntarnos Si Realmente Lo que Estamos Haciendo Lo Ha Hecho Bien La Persona Y Por Ejemplo Acá El anexo Traten De Colocar El anexo Como Está En La Guía Entonces Básense En Su Propio Criterio Es Más Confiable Que Ustedes Siempre Se Pregunten ¿Será Lo Hizo Él Así No Quiere Decir Que La Ley Entonces Fijémonos La Guía Entonces Siempre Los Documentos Van A Tener Esos Detalles Como Les Decía La Carátula Veo Acá El Logo No He Visto Su Curriculum De Daniel Pero Ya Me Han Estado Comentando Que Trabajan En Intel En Otras Empresas Y Viajas ¿No Daniel? Así Que Acá Veo Algo Marzo 2022 Santa Cruz Me En Esa Parte Yo Lo Realicé Y Le Puse Marzo Porque Marzo Es Módulo Eso Es Lo Que Estaba Confundida Digamos No Me Refiero A La Fecha Ni El Mes Yo Me Refiero Primero Creo Que Es Santa Cruz Me Parece Primero Eso Fíjense Cómo Se Coloca A Ver Acá Miren Acá Abajo No Va Todo Junto De 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 Ser Santa Cruz Como Siempre Ustedes Lo Hacen En Su Documento Yo Generalmente Coloco Así Porque Tengo La Costumbre De Estar Acá Pero La Fecha Va Abajo Bien Vamos Acá En vez De Ilustraciones Se Acuerdan Que Les Pedí Que Digamos Figura Entonces Acá Vayan Colocando Para Todos Tenemos Índice De Figuras Nosotros Ahí Recordemos Que Es Una Es Una Sugerencia Que Lo Coloquen Como Capítulo 4 Pero Si Ustedes Le Colocan Figuras Mucho Mucho Mejor Porque Es Índice Figuras En Realidad Ahora Siempre Pregúntense ¿Lo Hizo Bien O Lo Hizo Mal? Entonces Nunca Acepten Algo Como Una Verdad Absoluta Porque Puede Ser Que No Este Bien Siempre Preguntemos No Y Vamos Definiendo Nuestros Criterios Yo Lo Hago Porque Estoy Convencido Entonces Seguro Que Este Trabajo Con El Que Se Basaron Tienen Errores No Tuvo 100 Pero Es Una Muestra Simplemente No Tuvo 100 Pero Ustedes Tienen Que Aspirar A Esa Nota ¿No? Ahora Me Parece Que Acaba Un Enter Me Parece Esto Está Muy Pegado ¿Eso Hasta Ahí Se Entiende O Está Muy Básico Esto Estos Cambios Me Parece Que No Va Junto Fíjense Lo Que Dice El Formato APA Ahorita No Lo Tengo A Man Alguien Me Puede Decir Si Va Después De Cada Capítulo Un Espacio O Va Junto Al Título Es T Que Va Un Espacio Va No Cierto Un Espacio Eso Tómenlo En Cuenta Porque Es Como Ponerse Una Corbata Y Dejarla Muy Muy Larga O Muy Cortita Como Se Va A Ver La Corbata No Tiene Sentido Así Una Introducción Pegada Del Capítulo Me Parece Que Va Bien Bien ¿Quién Es el Gerente General? Ahí Vamos Colocando Los Nombres Por El Nombre Por Lo Menos Del Gerente Que Lo Tienen Ustedes En Su Carta Tienen El Tienen El Ahora Acá Sobre Todo Esto La Situación Problemática Ahondar Un Poquito Más Por Favor Explicar Cuál Es El Flujo Acá No Veo Repartidor Mencionado Y Digamos El Flujo Acá Tres Líneas Tenemos Hay Que Mejorar Eso Hay Que Mejorar Ahí Aumentarle Más Acá Me Parece Me Parece Que Esta Pregunta Todavía No Se La Plante Como Pregunta Hasta Situación Deseada Hagamos Todo Lo Es El Problema Entonces La Pregunta Podemos Quitarla Para Que No Se Le Complique La Vida Ya Pues Eso Lo Quitamos Y Más Fácil Va Hacer Ahora Dice Implementar La Aplicación Sería Implementar La Aplicación Móvil De Pedidos Para La Panadería Implementar Una Sería Porque La Es Es Como Como Que Esto Fue El Nombre Me Parece La Aplicación Móvil Implementar Una Aplicación Móvil Desarrollar Una Aplicación Móvil No Si Vamos Agilizar Disculpe ¿Será Que Le Puedo Pedir Permiso Pasa Que Tenía Que Hacer Un Envío Estamos En Cierre Acá Sus Compañeros Esto Lo Van Aprovechar Para Que Los Siguientes Móviles Módulos Mejoren Agilizar Mire Que Permita Agilizar Dice Acá Por Fácil Disculpar Ya Pasa Que Tengo Que Pregunta Ya 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 Se Las Dí Así Que Esto Para Que Los Siguientes Módulos Lo Corrijan Ahora Dice Permita Agilizar Podemos Buscar Para Que Para Que Permita Mejorar La Eficiencia Podemos Proponer Mejorar Mejorar La Eficiencia Podemos Mejorar Eso Ahí Ahora No Sé Si La Palabra Diseño Elegante Sea La Correcta Diseño Elegante Y No 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 Si Se Se Quedó Joaquín Primero Implementamos O Primero Diseñamos Primero Diseñamos Lleamos El Orden Y Este Término Elegante No Sé Si Va Ahí Ya Y Veo Que Han Trabajado Harto En Su Metodología Eso Sería Alguna Preguntita Luego Con Respecto A Su Capítulo Tres Las Tareas Están Que Están Así Como Si Fueran Historias De Usuarios Por Ejemplo Dice Crear La Base De Datos La Historia De Usuarios Y No Es Una Tarea Ya Y Tampoco Es Del Product Owner Esa Tarea Vayan Haciendo Una Planificación Del Spring Donde Cada Tarea Se Estima Y Ahorita El Grupo Número Cinco Puede Comenzar Y Ahí Ahorita El Grupo Número Tres Va Muy Largo Tienen Ahí 47 Historias De Usuarios Y Se Le Va Hacer Tan Larga Las Historias De Usuarios Porque Estamos Agregando Tareas Como Crear Base De Datos Entonces Vamos A ver El Grupo Número Cinco Como Lo Planificaron Ya Grupo Número Tres Y Ahí Van A Despejar Todas Su Duda Ok Grupo Cinco Ahora Qué Tienen Todo Lo Que Ya Le Hemos Pedido A Todos No Gonzalo Ustedes Siempre El Que Pone Al Final Siempre Siempre Tiene Esa Ventaja Por Eso Era Un Sorteo Seguramente Al Final De Todo Ustedes Van A Tener Que Sortear También Sus Trabajos Y Les Digo Que Los Que Tengan Primero Sus Trabajos Van A Tener La Suerte De De Coger El Tur Así Que Eso Vayan Terminándolo Rápido Para Que Tengan Ahí Una Buena Posición Y Gonzalo Adelante Así Compartir Compartir Montaño Ahora Sí Buenas No Buenas No Somos El Grupo Cinco Nuestra Documentación Trata Sobre Un Desarrollo De Un Sistema De Información Web Para La Administración De Documento En el Transporte Montero Este Vamos a Continuar Tenemos Aquí La Dedicatoria Agradecimiento Agradecimiento Y Vamos Pasando Este El Gobierno Autón Municipal Montero La Dirección Municipal De Transporte Está Encargada De Regular Y Fiscalizar El Transporte Público En Montero Existen Más De 170 Instituciones Las Cuales Tienen Más De 6500 Socios Entre vehículos Estos Son De Diferentes Tipos De Servicios De Los Audios Si Alguien Puede Ayudarme Con El Audio Ahí Del Grupo 5 Ayúdenle Por favor A sus Compañeros Sobre Los Audios La Cámara Por favor A los De Grupo 5 Tampoco Los Veo Ya 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 Vamos A Corregir Eso Bueno Voy a Continuar Como Lo iba Diciendo Este En Montero La Encargada De Administrar O Fiscalizar Y Regular El Transporte Público Está A cargo De Dirección Municipal De Transporte Que Es Dependiente Del Gobierno Autónomo Municipal De Montero Este En Montero A Fecha De Existen Más De 170 Instituciones De Transporte Estos En Los Diferentes Tipos De Servicios Ya Sean Transporte De Pasajeros De Carga De Mototaxi Entre Otros Y Ellos Tienen Más De 6.000 Socios Sumado Entre Vehículos Ya Este Esto Conlleva Que La Dirección Este Maneja Hoy En Día Los Documentos En Carpetas O Sea En Físico Hojas Por Institución Lo Tienen Separado Y Esto A La Hora De Hacer Cualquier Tipo De Reporte Tienen Que Sacar Los Datos De Las Carpetas Pasar A Un Excel Y Generar Los Reportes Que O Sea Todo Se Llena A Manos Y Algunos Datos Lo Tienen Scanner Vamos Fiscalizada Regular Transporte Porque Eran Reducido La Cantidad De Instituciones A Día De Hoy Tanto El Crecimiento Poblacional Y El Crecimiento De La Marcha Urbana Demanda Que Hagan Más Instituciones De Transporte Que Presten Diferentes Tipos De Servicios Podemos Tener Interprovinciales De Pasajeros Trufis Urbanos Que Son Las Líneas Radiomóviles Taxis Locales Camiones De Carga Y Mototaxi Aquí Voy a Hacer Enfasis En Los Mototaxis Montero Es La Primera Ciudad Que Tiene Mayor Cantidad De Mototaxis En Circulación Anteriormente El Departamento Benny Era el Que Tenía Mayor Cantidad De Mototaxis Pero A día De Hoy Montero Es La Primera Ciudad Que Es Mayor Cantidad De Mototaxis A Nivel Bolíva Entonces Al Haber Muchos Mototaxis También Hay Muchas Instituciones Mototaxis Que Pueden Ser Asociaciones Cooperativas O Sindicatos Ya Para Ahora Cómo Se Controla La Cantidad De Estas Instituciones No Hemos Podido Evidenciar Que Compartir A la Dirección Le Dice Roly Compartir Documentos Para Que Le Ponga Ahí Un Like Del Grupo 5 Entonces Esa Evaluación Que Le Pasé Del Documento World Se Pueden Entrar Ahí Y Ponerle Un Like Ayuda Moralmente Ya A Cuánto Le Gusta La Exposición Me Ayuda Mucho Para Saber Si Adelante Como le iba Explicando Ahora Aquí Montero Siendo Una de las ciudades Más importantes De Santa Cruz Aún No Cuenta Con La Ley Municipal De Transporte Este Se Maneja Con Ordenanzas Municipales Que Las Ordenanzas Son Normativas Este Para Cubrir Cierdos Ciertos Ciertos Sectores No Me Seguían Por La Ley Departamental De Transporte Y La Ley Nacional Que Este No Acorde Muy Muy Estas Los Intereses Del Municipio En Este Caso Nos Han Dado El Dato Que Este año 2022 Tienen Previsto La Elaboración De La Ley Municipal De Transporte Ahora Este Para T Y En Funcionamiento En La Ley General Del Transporte Dice Que Los Municipios Estatos Tienen Que Tener Un Sistema De Información Para Guardar Datos De Las Instituciones Asociadas Para Que Como Misión Este La Dirección En Si No Tiene Una Misión Muy Clara Como Si No Ya Que Ellos Se Manejan Por Objetivos Tienen Objetivos Estratégicos Que Serían A Largo Plazo Y Objetivos Este A Mediano Plazo Esto Lo Hacen Porque Todos los Municipios Hacen Planificación A cinco Años Ya que Una Gestión De Un Alcalde Es A cinco Años Entonces Hacen A cinco Años Su Planificación Y Cada Año Hacen Su Elaboración De De Su Fuego Como Se Llaman Aquí Actividades Bander Centers Por Eso Tienen Manejan Por Objetivos Estratégicos La Dirección No Tenía La Misión Ni La Visión En Si Como Dirección Y Nosotros Hemos Tratado De Armarle Uno Siempre Cuando Haciendo Conocer Al Director En Este Caso La Misión Que Le Propusimos Fue Implementar Un Plan Vial Municipal De Montero Que Establezca Un Registro De Transporte Público Señalización Inteligente Ruta Paradas Estratégicas En Un Marco Normativo Que Garantice Un Ordenamento Vehicular Eficiente En Este Caso El Municipio De Montero Es Mal Visto Por Otros Municipios Que Cuentan Con La Ley Municipal Uno Casco Viejo Como Se Le Dice Y Dan Mal Visto Por Los Municipios Vecinos Ya Que La Dirección Transporte Al no Tener La Ley Municipal Poco Puede Hacer Un Control Las Normativas No Llegan A Poner Control En Todos Los Ámbitos Es Por Eso Que Le Mencionaba Que Hay Normativas Pero No Son Suficiente Para Poner Un Ordenamiento A Largo Plaza En Visión Aumentar El Control En Los Lugares De Mayor Cabo Ya Que Ese Es Su Trabajo De La Dirección Hace Servicio Incrementar El Control Fiscal Fiscalizar El Transporte Público Y Con Tanta Actualización De Datos Al Sistema De Información Web Ahí En La Dirección Nos Han Comentado Que Ellos Ya Habían Hecho La Solicitud A La Unidad De Sistema Que Tiene La Alcaldía A Que Elaboren Un Sistema De Información Web Y De Allá Le Respondieron Que Como Municipio Tienen Varios Proyectos En Curso Que Son Más Prioritarias Y Por Ende No Lo No Le Están Tomando En Cuenta Esta Dirección Para Hacer Un Sistema Entonces Por Eso Que Nosotros Le Propusimos Hacer Un Proyecto El Director De Transporte Es El Ingeniero Eduard Ceja Es La Persona Encargada De Cumplir Las Normativas Vigentes Del Sector De Transporte Y Sus Diferentes Modalidades De Servicio Ya Acá Como Le Mencionaba Al No Contar La Ley De Transporte Hay Instituciones Que Se Quieren Aprovechar Lo Que Nos Mencionaba Que Vienen Unas Instituciones De Otros Municipios Van Directamente A La Gobernación Sacan Unas Autorizaciones De Allá Y Se Ponen Sus Paradas Sin Por Por Que La Dirección De Transporte Mediante El Ingeniero De Guaseja Habían Han Propuesto Para Esta Gestión Hacer La Ley Municipal De Transporte Como Técnico Hay Dos Personas Las Cuales Le Ayudan En El Proceso Administrativo Control Y Fiscalización De Transporte Público Que Sería La Ingeniera Karen Jaime Y La Licenciada Muy Bien Rolly Puede Continuar Por Favor El Siguiente Nos Está Ganando Rolly Nos Está Ganando El Tiempo Vamos Continuando Con El Siguiente Por Favor Rapidito Ya Por Tema De Tiempo Vamos A Lo Acepto Y Rappidito Para Terminar Este Capítulo Ya Está Terminando Ya Este La Dirección Está Ubicada En Hay Un Nuevo Mercado Que Se Llama Mercado El Alba Y Ahí Tiene Su Oficina Y Seguimos Con Los Capitulos Jawa Basa I Company Compañero Mi Con Problemas De Audio Yo Voy A Continuar Hasta El Capítulo 3 Ya Que El Capítulo 3 Hay Un Compañero Que Va A Dar Continuidad Ya En Situación Problemática Como Como Dirección Uno De Los Problemas Es Que Todos Los Registros Que Llevan Manual Es Manual No Hacen Ningún Tipo De Registro Automatizado No Este Las Carpetas Son Físico Y Lo Registran Aquí Puse Ciertos Datos Porque No Registran Todos Los Datos De Una Institución A lo Mucho Registran El Nombre Cuantos Socios Tiene Y Si Su Licencia También Y La Institución Tiene Muchos Más Datos Pero Ellos Estos Lo Hacen Tapean A Manual Excel Buscando Datos Carpeta Por Carpeta Ya Que Los Documentos Vencen Cada Año Y Tienen Que Actualizar De acuerdo Que Va Venciendo De Cada Carpeta Autoriz Que Emiten Y A Haciendo Una Autorización Buscando La Espera Tienen La Policía Y Esto Además Genera Molestia En Los Transportistas Porque Ellos Lo Quieren Un Documento Te Traen Quiere Que Le Des Respuesta Ahí Mismo Al Instante Entonces Esa es una De las Problemáticas Después Al Emitir Unos Certificados Lo Mismo Todo Es Manual Y Se Buscan Los Datos De La Carpeta Acá La Búsqueda Cuando Una Institución Viene Quiere Alguna Información Se Busca En Las Carpetas Físicas Hoja Por Hoja Hasta Pillar La Información Que Solicitan Creo Que Ya Lo Fui Leyendo Robin Su Documento Está Muy Bien Pasemos Con El Siguiente Integrante Por Favor Ya Perfecto Si Entenderán Ok Ingeniero Continuando Muy Buenas Noches Compañeros Ingenieros Tenemos Un pequeño Problemas En El Orden Pero No Pasa Nada Personas Los Objetivos Generales El Objetivo General Del Equipo Número Cinco Es Desarrollar Un Sistema De Información No No Se Preocupe El Orden Luis Puede Nomás Exponer La Parte Que Le Corresponda Entonces Que Va Exponer Usted Yo Iba A Explicar Sobre Los Sprints Vaya A Los Sprints Yo Ya Lo Leí Esta Parte Según Tiene Algunos Detalles Pero Vaya Los Sprints Capítulo Cuatro Sería Si Directo Al Capítulo Continuando Con La Explicación Mi Persona Toma El Rol De Product Product Que Significa El Dueño Del Producto Ya Y Bueno El Capítulo Cuatro Propone Una Solución Tecnológica En la Cual Metro Grupo Lo Está Proponiendo Utilizar Metrología Scrum Para Desarrollar El Proyecto Como Sprint Número Para Empezar El Sprint Cero Empieza Con La Fase De Inicio En La Cual Se Diseñó Una Pequeña Tabla De Dicen Tactile Y En Esta Pequeña Tabla Lo Que Se Hace Es Cuatro Preguntas O Resúmenes Pequeños Resúmenes En Vista Comparte Hola, hola ¿Se escucha? Ok En Este Cuadrante Se Propone La Entrevista Y Se Explica Un Poco Sobre De 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ah, uy, a todo el grupo parece. No, sigue a Gonzalo. Creo que están reunidos. ¿Cómo? Creo que están en grupo. Están en el mismo, en la misma casa, están en el mismo. Sí, en eso veo la imagen, mire, de Gonzalo, al fondo se ven otros compañeros. Sí, se les corta el internet. Ah, ya, ya, ya. Y mientras se van, mientras yo van concluyendo con su documento, el grupo de ayer me puede comentar cómo le ha ido con sus avances. Una pequeña presentación, por favor. ¿El que faltaba exponer ayer? Y creo que Leónel Bellido. Creo que no está conectado Leónel Bellido. Hablé con él y me dijo que tenía mucho trabajo y no sé qué. Y nosotros avanzamos un poco en los problemas. Y Jessica. Buenas noches, ahorita comparto con Tala. Ya, el documento me lo va a, me lo va a reenviar, no hay problema. Envielos al grupo, por favor, su documento y no sé si me pueden comentar, más que mostrarme cómo le fue, qué es lo que han mejorado. Coméntenme nomás. Después lo voy a revisar con calma, paso a paso. Nos dimos cuenta de que nuestro enfoque de allí estaba mal, porque queríamos hacer como un control de estudiantes y alumnos, y eso está mal. Ahora nos estamos enfocando más a hacer una guía didáctica. Ya, y de acá, por ejemplo, adelante, en los siguientes módulos, qué decisiones van a tomar ustedes, porque por lo general, nosotros tomamos todos los días decisiones. El 95% de las decisiones que tomamos son sin pensar, pero ahora tienen que ponerse a pensar qué van a hacer. Y lastimosamente, cuando uno no piensa bien, las decisiones no son correctas. Entonces, tienen que ponerse a pensar, realmente, van a continuar con el proyecto, van a cambiar. ¿Qué van a hacer? A ver, integrante por integrante. Ya, yo tengo un proyecto, más o menos ya terminado, y pienso trabajar en él, y se lo voy a enviar para que lo conozcan. Yo le estaba proponiendo, ¿sí? ¿Cuál es su proyecto? Es sobre un instituto de aquí de Montero. Ya, y Carmen, ¿qué hace usted? Tengo ya, bueno, parte de la documentación hecha, pero está en la metodología EDPUTS. Ya, mientras se va muy del grupo para comentar, Carmen, usted, ¿qué decisiones va a tomar? Porque las decisiones que tomamos somos el resultado de las decisiones que tomamos. Entonces, ustedes tienen que asumir la responsabilidad de las decisiones que tomamos. Y son personales. Entonces, ¿qué decisiones van a tomar, Carmen? La verdad es que cambiar de tema. ¿Va a cambiar? Y lo mejor, ¿sabe qué? Ser sincero. Porque... Ah, ya, tranquilo, Rolly, no se preocupe. Hasta ahí está bien la exposición. Yo sé que tienen problemas con internet. ¿Sabe qué? Este... Las comunicaciones se vuelven complicadas cuando uno quiere convencer a la otra persona, pero no se convence a sí mismo. Entonces, se da cuenta uno que hay algo raro, pero que no está claro. Entonces, mi jefe me dice, a veces, charlarme la que me encanta, pero a las personas no les gusta que a uno le cuenten cosas que no van a hacer. Le gusta la sinceridad. Y por eso me gusta ese valor que tienen. Voy a cambiar ingeniero, está bien. Así que me gusta la sinceridad. No me gusta que me la charlen, como se dice, ¿no? ¿Y por qué? Porque en base a la sinceridad, jóvenes, se genera la confianza. Y la verdad estoy contento porque he tenido el gusto de conocer, a ver, acá reconozco que hemos conocido a la mayoría. Y yo nunca los iba a conocer, a José Luis, que trabajó en una empresa, contractores y otras cosas. Nunca iba a conocer su currículo, nunca iba a conocer a Rolly, a Jessica, que tiene desarrollo móvil, y a cada uno de ustedes. Así que, jóvenes, los aprecio mucho a todos y me gustaría siempre la sinceridad. Díganme sinceramente, voy a seguir con este proyecto, no voy a seguir. ¿Por qué? Porque el tiempo no vuelve. Y a partir de acá ahora, en adelante, el grupo 4 me ha creado un grupo. Entonces, escríbame. Yo trabajo todo el día y a veces toda la noche y a veces trabajo mucho. Pero me voy a dar un tiempito para ayudarles en su documento. Ingeniero, disculpe que me voy a decir. Yo creo que después del clase, ¿podemos hacer una reunión con usted? Si tuviera tiempo. No creo, porque después ya mire, cuánto es la política que tenemos que trabajar según programación extrema. No vamos a estar en el tiempo, no vamos a tener idea. Entonces, primero, no son las reuniones, ah, y metemos en una reunión. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Entonces, tenemos que dar el objetivo de la reunión, el programa, que son los puntos que vamos a ver. ¿Por qué? Porque no va a ser muy provechoso. Me van a, entonces vamos a coordinar una reunión. Sí. Pero no es bueno tener reuniones así, de golpe, sin planificar. Entonces, vamos a planificar una reunión, seguramente. Pero no así de golpe. Bien. Ya, entonces, yo ya le envié al WhatsApp los dos documentos. Uno del que trabajamos nosotros. Ah, ya. Y el otro es el proyecto con el que vamos a continuar en adelante para que lo vaya conociendo y ya venga empapado del tema cuando podamos reunirnos y tenga tiempo. Perfecto. Anoche, después de clase, tenía que corregir un proyecto de un proyecto heredado que no compartía privilegios adecuadamente. Después de clase, estuve hasta las dos de la mañana corrigiendo un error. Y así ahora me han dado tarea en el trabajo y tengo cosas que hacer. Por eso, les decía, coordinemos la reunión porque a veces el tiempo no me da. Así que no es porque no quiera después reunirse, sino que tengo otras tareas, imagínense. No, disculpe, Samarín. Muchas gracias por preocuparse por nosotros. Disculpe por las monedas que le causamos. Vamos a coordinar la reunión. Anoche estuve corrigiendo una línea de código, tres horas. Fue tremendo. Pero la habilidad de la paciencia, jóvenes. Sean pacientes para corregir. Es una de las mayores habilidades. Y traten de evitar las horas extras. Por lo menos en dos semanas no deberían tener horas extras seguidas, dice la programación del tema. Así que vamos a continuar. Creo que ya está el grupo 5. Tarea para Leonel me envía el video. Me va a hacer un video de su proyecto y de su documento. Lo comparte al grupo de... A mi personal, me lo comparte, por favor. Y eso es hasta mañana solamente. ¿Ya? Para que no hay curso. Ya, ingeniero, jajaja la camisa. Listo. Continuemos, Gabriel. Le falta a usted, Gabriel. Y tenía que terminar con Salo, ¿no? Gracias, ingeniero. Compartan. Ok, ingeniero. Creo que vamos a continuar. ¿Se puede visualizar mi pantalla, compañeros? Sí, se puede. Por favor, este... Vaya directo a... Vamos a poner por ahí... Les voy a poner, a ver. Ya... Ya generalmente en lo último vamos a aprender esta habilidad de ahorrar el tiempo. Y vayan a este link que le estoy compartiendo en la modalidad de grabación. A esta línea acá, reloj, localalarmaz.es.cronómetro. Ahí, Luis. Luis, abra ese cronómetro que les pedí, por favor. Está en WhatsApp. Y ábralo. Y... Ahí el temporizador lo va a poner en... En cinco minutos, por favor. Cada integrante lo va a poner en cinco minutos y... Lo puede hacer en menos, inclusive. Ahí, Gonzalo. Ya lo vi. Ahí está con José Luis. Ahora, estas experiencias que estamos teniendo, que se cae el internet, jóvenes... ¿Qué van a hacer si su internet se cae y están en examen de grado? ¿Se han puesto a pensar? A ver. ¿Qué van a hacer si su internet se cae? Este... Una... Recomendación. el grupo se junta estén unidos porque el internet del uno del otro y del otro puede ayudar así como lo vi a José Luis si están unidos y con diferentes señales va a ser más barato que comprarse una línea cada uno y así se presenta mejor inclusive solamente que los aladitos tienen que hacer el delivery de ese sistema de la panadería tiene que funcionar para esa fecha para hacer el delivery si no va a ser con cafecito ahí el sistema tiene que funcionar con los docentes con la panadería para que funcione compartir ubicación lo último vamos avanzando jóvenes el tiempo es oro ay me había olvidado jóvenes el ingeniero calle nos está visitando tenía una clasecita así que bueno en lo ultimito para la última pregunta ya ahí tiene póngase el temporizador cinco minutos y dele iniciar dele la opción temporizador por favor en la en la temporizador agregue agregue minutos y le coloca cinco y le da iniciar bien ya el tiempo es suyo desde que le dio iniciar ahí va a ser una bulla y ahí nos vamos a dar cuenta ok ingeniero hay algo resumido por mi parte que es el capítulo no se escucha hola hola se escucha ahora sí hola hola ok para terminar el equipo ha desarrollado terminado que se empieza a pegar los sprints no dicen nada ahí ¿se escucha? hola hola ¿se escucha? hola hola sí y y el tiempo está corriendo así que usted hable no importa si no si no escucha no se preocupe usted hable ok ya en el primer sprint sentimos que en total iban quedado en 20 días de trabajo en el primer sprint tenemos ahí del 1 al 6 6 historias de usuarios dividido por prioridades tenemos aquí el sprint 2 que son 28 días y también son 6 historias de usuarios también tenemos las tareas tareas asignadas por cada historia de usuario se va a asignar cada equipo de desarrollo hacia abajo tenemos la fase de planeamiento en estimación por cada historia de usuario el día y las horas las horas trabajadas y el estado en en el proceso de por hacer excelente eso abajo tenemos la ya más detallado cada historia de usuario su prototipo el nombre del usuario su estimación en días su prioridad su descripción el grupo el grupo que no haya visto cómo se desglosan las tareas ahí pueden fijarse eso realmente es una tarea no ahí quería intervenir no las tareas son eso no historia de usuario no es crear una base de datos eso para aclarar sí ahí tenemos las tareas y con su respectivo un buscar login tenemos otra otra tarea que nos queda la organización de añadir actualizar visualizar permisos aquí tenemos acá más abajo tenemos otro que ya es la parte de visualizar servicio que se arreglamos pantalla para visualizar servicio también hay para gestionar autorizaciones con su respectivo en este día de estimación y su prioridad y por último que nos pidieron quiero que un pequeño task guard donde puedas mostrar un pantallazo general cómo puede quedar el sistema una vez terminado tenemos una parte superior a la izquierda las opciones y pequeños reportes en los últimos minutos va para el último minuto y para terminar las conclusiones luego de tener los dos de sprint nos preguntamos nosotros cuáles fueron y pillamos algunas cosas algunas falencias que tenemos que inaugurar al comenzar el terreno de sprint como por ejemplo realizar la la realización de la documentación por separado no no funcionó así que tuvimos que utilizar nuestra plataforma en la nube para trabajarlo mejor también trabajarlo detallar las historias de usuarios dividirlos por tareas y también como queremos seguir haciendo una mejor comunicación entre todos los roles de cada integrante de nuestro grupo para finalizar queremos seguir haciendo más bueno pasaríamos el compañero pasaría el siguiente compañero a seguir estudiando lo que es el capítulo 3 bueno chingeniero este yo le voy a explicar un poco para que me entiendan sobre el marco teórico el marco teórico también lo conocemos con otro nombre como un marco referencial la cual se encarga de la recopilación y de los antecedentes teórico es la cual la cual nos ayuda a ver el planteamiento del problema en la investigación para ver los aportes que podemos hacer en un proyecto de investigación también nos ayuda a formular una forma confiable de las conclusiones de un proyecto que tengamos en mente para realizar la cual hemos estado utilizando distintos ingeniería de software es la aplicación de un enfoque sistemático disciplinado y cuantificable el desarrollo de operación y mantenimiento de software y el estudio del enfoque es decir la aplicación de la ingeniería de software la ingeniería de software es la aplicación de un enfoque sintomático sistemático disciplinado y confiable del desarrollo operación y mantenimiento de software sistema de información el sistema de información es un conjunto de elementos relacionados entre sí que se encarga de recoger de almacenar de procesar y se encarga de mantener la información para poder apoyar el control de la toma de decisiones de una organización y esto nos ayuda a que visualicemos un tema un tema complejo el cual podamos crear algún servicio y algún producto la cual es la cual aquí dichos elementos formarán parte de alguna de las siguientes categorías aquí entrarían ya las personas no puede hacer más ojo datos actividades o técnicas de trabajo recursos materiales en general generalmente recursos informáticos y de comunicación aunque no necesariamente sistemas informáticos web los sistemas de escritorio pueden causar inconveniente al momento de actualizar el software además que el tiempo de respuesta del sistema no será el mismo sino que dependerá de las características propias de cada computador independiente independiendo así de la escalabilidad del sistema aunque en unos casos particulares convendrán desarrollar un sistema de escritorio esto dependerá de las funcionalidades que se requieren implementar el scrum en si el scrum gracias a que ha habido cambios tecnológicos se ha obligado a todos los desarrolladores a usar esta mano el tiempo le vamos a dar unos 5 minutos al compañero Mendoza que por problemas de la red no pudo poner su pequeña parte de disposición que era el capítulo 2 o mejor pasaríamos directamente en lo último que como es el último integrante del grupo una pequeña conclusión entre todos los del grupo no quiere caer adelante bueno nuestros ingenieros como conclusión hemos usado lo que es la metodología ágil y hemos se logró no capturar las como estaba hace rato se logró capturar las historias de usuarios para crear la product product como se dice product blogger priorizando aplicando el marco de trabajo de scrum y el producto y también el producto se logró también como se dice que el dueño del producto se logró identificar detallar requerimientos llevándose al producto el producto blogger ¿no? y también y se concluyó las tablas y los equipos a a trabajar lo que son el el dueño de de producto el el club master y el también se concluyó el equipo de desarrolladores en este caso como el master tenemos al compañero Rolly y los equipos desarrolladores estaríamos mi persona y el compañero Gabriel eso sería todo bueno este por mi persona por mi parte como product blogger yo diría que me gustó mucho la parte de lo que tiene que partir todo porque si el rol de product no llega a entenderse la idea quiere el cliente es muy difícil que al final de cada sprint el producto sea el operado por el cliente a ver mi compañero Rolly va a explicar su aprendizaje un poco bueno este con mi compañero lo mencionó entre su rol que era el todo mi rol era ser el el que estaba encargado de organizar el grupo la experiencia que tuvimos es conocer más a fondo la administración pública en este caso la dirección de transporte de entrada todo el mundo dice que la administración pública es burocrática por un lado si es burocrático porque no tienen los documentos así como dicen sistematizado que donde una persona o una institución solicita algo no se lo van a dar al rato lo dicen en 24 horas vuelve 48 horas porque la información lo buscan de forma manual de las carpetas entonces desde ahí partimos que es burocrático porque la gente dice no son huelteros que tarda mucho y es por eso que que lo llaman burocrático porque los procesos a seguir para lograr un documento que una persona o una institución de transporte solicita todo lo hacen de forma manual como lo había mencionado anteriormente Montero es uno de los municipios más grandes de Santa Cruz y la deficiencia es que muchas direcciones no cuentan con un sistema de información que les ayude a agilizar estos temas de trámite cada dirección tiene su forma de proceder con distinto tipo de trámite y es lo mismo el tiempo que que se demora en entregar un documento que solicita un usuario y eso molesta a la gente pues no dice por qué no me lo dan hoy mismo si es un simple documento dicen no se lo dan al rato porque ese simple documento la secretaria o el técnico tiene que buscar en carpeta rellenar los datos de carpeta entonces eso no lo hacen un rato entonces es por eso que se demora en entregar por más sencillo que sea un documento aquí un ejemplo el certificado esos certificados vienen por ejemplo una persona que es un socio de una institución este certificado el la secretaria o el técnico tiene que verificar que estos vehículos y personas que mencionan este certificado existen en una carpeta de una institución y para eso tiene que buscar carpeta hoja por hoja hasta encontrar si ese vehículo y el socio están dentro de una institución si existe recién el director pone su sello y su firma en este caso que se puede evidenciar y que tiene su firma o sea es un documento tan sencillo que no debería tardar más de un minuto lo hacen 24 horas y generalmente los choferes son pues personas que todo el día están ahí sobre volante y ellos no tienen mucha paciencia como digamos no vienen ahí a hacer su reclamo porque un simple documento no se lo dan al rato y eso es uno de los problemas que tiene la dirección que tarda en responder porque la información lo tiene en físico en carpetas aquí podemos dar una autorización la autorización es un modelo eso lo tiene que mencionar en el problema bien esa parte de ahí como lo está mencionando ahora mi sugerencia es que la mencionen el problema ahora creo que se ha unido el ingeniero calle y si ustedes el ingeniero calle está ahí adelante ingeniero calle la última exposición buena noche jóvenes como están muy buenas noches buena noche ingeniero bien quiero ser breve con con este trabajo ya y vamos este Gonzalo ponga su cámara y muestre su documento el compañero se se lo juega el internet está ahorita conectándose compañero lo objetivo es compartirlo compañero José Luis por favor los objetivos ya la parte de objetivos ¿por qué han puesto solo tres objetivos específicos? señores ¿quién va a contestar? Buenas noches ingeniero sobre los objetivos hicimos el 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 va a pasar a cada el 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 vamos a ver el Mendoza ¿qué es un artefacto? ¿algo algo que se puede manipular usted me está hablando de un artefacto electrónico o de los artefactos de UML porque los artefactos electrónicos se pueden manipular ¿a qué se refiere ahí y diseñar los artefactos? aquí diseñar los artefactos serían los ¿cómo se dice? este todo lo que va a mostrar todo lo que va a mostrar al usuario ya le están soplando atrás igual que el examen ingeniero sería ingeniero ingeniero sería pues todo lo que viene a ser los diagramas está bien está bien este pedrazo ya este jóvenes claro si uno le pregunta a uno ese momento pues este ahí es el momento cuando leen luego en el momento cuando exponen realmente solito ahí se da cuenta uno su categoría ¿no? su estilo cuando no están con cámara y no les toque poner y están ahí viendo en internet ciertas cosas cambia pues ¿no? si uno se da cuenta al tiro jóvenes así como a Gonzalo ya estaban soplando hasta ahorita ¿no? y no podemos definir esto lo que es artefacto ¿ya? no quiero ahondar más sobre documento ni otra cosa ¿ya? porque hay mucho que ver ¿ya? y esto ya es un trabajo final pero sí quiero poner hincapié sobre la defensa ¿ya? olvidémonos del documento que no sé si realmente le van a si le preguntaría a las cosas si van a responder o no ¿ya? pero quiero hacer hincapié sobre su presentación ¿ya? obviamente sobre el internet ustedes tienen que tienen que tomar en cuenta eso ¿ya? hay un término que dice ustedes lo saben bien los gallos se ven en la cancha que dicen ¿no? ¿sí? la persona que ¿qué pasa si una persona dice no, yo sé esto de acá no, yo pasé tal materia por conocimiento yo sé esto yo sé lo otro y luego en una defensa no sepan expresarse y no puedan leer términos en inglés entonces está demostrando la verdadera cara que uno tiene ¿no? y eso hay que tomar en cuenta mucho para la defensa ¿está bien Gonzalo? hay que prepararse mejor para todos ¿ya? 11 por ejemplo he visto que lo hice que lo hizo bien ¿no? son a los dos que lo conozco a Rolly Ponce y a Gonzalo Mendoza a los otros no los conozco ¿sí? por lo tanto puedo dar una opinión sobre ellos ¿no? pero mi intención es que ustedes se preparen mejor jóvenes con estos comentarios que les estoy haciendo ¿ya? la idea es esa hay que ser siempre en todos los casos y en su momento respectivo mostrar lo que uno sabe prepararse ¿ya? si necesitan ayuda ahí está la persona para que les ayude ¿ya? entonces ese consejo jóvenes traten de exponer realmente como son así como están en su cara o sea como están en su trabajo así como hablan con sus amigos así de esa misma manera van a hay que defender su documento ¿ya? con valor eso es lo más jóvenes ¿ya? les aconsejo eso ya después a sus otros compañeros que han expuesto vieron regular ¿no? hay que mejorar ¿ya? su documento como les dije hay que mejorar muchas cositas ¿ya? pero como estamos en la etapa final ya no se puede ya no se puede más no se puede trabajar ya ¿no? ya ustedes ya determinarán si van a seguir en el mismo si van a mejorar y en esta parte ya no ya no le influye ya no me influye a mí ni al docente de la materia ¿no? pero por favor prepárense mejor para su defensa por más que incluso que su documento esté mal hecho la defensa como ustedes hablan como se desplayan va a ganar mucho puntaje de la forma como leen los términos en español en inglés ¿sí? por ejemplo en sus conclusiones solo he visto las conclusiones y los objetivos nomás acá ya ya hay mucho que desear por ejemplo en las conclusiones están colocando hoy en día las conclusiones no es una historia ¿no? la que puedan hoy en día digamos ¿no? no es introducción entonces tomen en cuenta esos dos jóvenes yo solo he visto conclusiones y objetivos de este documento ¿no? y hay hay mucho que desear ahí ¿no? pero ustedes pueden mejorarlo les animo a que sigan practicando a que sigan mejorando en su defensa porque van a ir ahí y eso tal vez lo va a poner mucho más nervioso ¿no? yo creo que en lo presencial es más más complicado que lo virtual ¿no? entonces eso eso sería por mi parte ya que tengan buenas noches muchísimas gracias la secretaria la secretaria de Ingeniero Calle siempre preciso en la línea para terminar jóvenes como necesitamos la nota de los grupos a ver voy a compartir mi pantalla en un comienzo habíamos dicho que los documentos tenían que tener cierta cantidad ¿no? nosotros estábamos tratando de resumir por eso no hemos detallado mucho porque no estábamos sobrepasando la cantidad ok no se preocupe exacto bien ese documento de proyecto por favor en esta sección que era proyecto final he anulado todos los envíos que me hicieron para que todos los proyectos sean presentados de manera individual porque vi que presentaron más de los líderes inclusive entonces ahí les va a faltar nota en grupo porque aparte del líder va a haber otro más entonces ahí me va a ser complicado el prorratear su nota en grupo así que el proyecto por favor me van colocando acá otra vez el proyecto final lo tengo hasta mañana hasta el documento que habían presentado mañana jueves me lo presentan hasta las hasta el mediodía por favor entonces solo el líder no todos todos presentenlo porque me van a presentar otra vez otros y se va a descuadrar la nota entonces leonel me parece que leonel no expuso ahí le voy a pedir y le voy a recalcar por segunda vez ahora ingeniero buenas noches disculpa que le interrumpa este se está confundiendo leonel chana con leonel bellido yo soy leonel chana yo expuse grupo 1 si me confundo gracias leonel gracias leonel exactamente no dije no dije chama por si acaso dije leonel nomás porque hay dos el leonel que no expuso este leonel se expuso por favor ahí me va a agregar su video para que le le revise lo demás este tomar en cuenta jóvenes las consideraciones ahora de presentación y tomar en cuenta la seguridad y la confianza bien entonces este jóvenes ha sido un gusto estar con ustedes y me gustaría ahí que prendan su cámara para finalizar el módulo con broche de oro ahí con como dice no María Teresa de Calcuta que dice María Teresa de Calcuta la sonrisa jóvenes es la mejor carta de felicidad que tienen todas las personas a nadie le gusta la excelencia empieza por ahí jóvenes o a quien le gusta ir a comer una hamburguesa donde el mesero está mordiendo está con su jeta a quien le gusta de igual manera de igual manera en sus presentaciones jóvenes tienen que tener la felicidad empieza por mostrar simpatía no una sonrisa tienen que tienen que ustedes saber que las personas les gusta ir donde lo tienen bien entonces esa misma manera ustedes en su presentación tienen que aplicar la excelencia se empieza se empieza por una sonrisa decía María Teresa de Calcuta no entonces ese videito de la excelencia practiquenlo porque son valores que le van a ayudar a mejorar y autodescubrirse más bien entonces cerraremos con broche de oro con una sonrisa y usted saque su foto y envíela bien ahora si alguien quiere terminar con algunas palabras que es lo que ha aprendido que es lo que va a seguir haciendo que es lo que va a dejar de hacer en su examen de grado puede puede tomar la palabra hay algún líder de de curso no hay el líder de curso los líderes a ver de cada grupo este aquí tengo un compañero de mi grupo este ya su classcraft no puede subir más material no no es el motivo o creo que no ha subido alguna tarea y no le abre y no le da opción a subir una tarea y por ejemplo el resumen del video de el ser excelente nos voy a habilitar por sacar ese videito de de los valores para que ustedes hasta mañana entonces todos traten de subir eso ingeniero yo lo subí en descripciones yo lo subí ok también igual lo subí a Classroom porque no me salía en no me salía esa opción no sé por qué creo que la documentación en la primera versión era subirlo así individual y en nuestro caso solamente el líder lo subió por esa razón creo que no me sale la opción para subir lo que es el video resumen sí Gonzalo pero ahora habilité ya la opción para que le salga porque estaba por fecha por fecha ahora el tema de su proyecto final está acá en proyecto final en este en este en esta parte de acá proyecto final y el video está acá valores y ya la fecha ahora también las tareas pendientes de jóvenes las tareas pendientes de los recuperatorios de lectura también mañana jóvenes pueden empezar a subir hasta el día sábado en la noche pueden subir sus recuperatorios al Google Classroom de controles de lectura jóvenes la lectura desarrolla la creatividad entiéndanlo bien eso la lectura desarrolla mucho la creatividad y y es una capacidad que no la vamos a desarrollar de otra manera entonces ustedes consulten un libro de básico la profesora enseña de básico la lectura desarrolla la creatividad cuánto leemos diariamente cuántos libros creen ustedes que lee una persona un gerente al año lee en promedio 50 libros jóvenes cuántos libros usted debería leer por mes cuántos libros deberíamos leer por mes a ver si un gerente para ser gerente y para tener esa capacidad y destreza tiene que leer 50 libros una persona exitosa usted cuántos libros debería leer por mes a ver saquen sus pentitas ahí cuatro ingenieros más de cuatro cuatro cinco libros por mes ahí va incluido y ahí va incluido cualquier material tutorial que tengamos entonces usted tiene que leer por lo menos cuatro libros y este mes hemos tratado de leer un libro un libro en todo un mes han leído un libro cuánto le va a ayudar a su formación profesional eso le va a ayudar mucho no se imaginan ustedes pero los resultados jóvenes no se lo ven a corto plazo su bibliografía jóvenes debería estar con libros que hayan leído con libros que ustedes hayan leído no colocar bibliografías por colocar ahí porque se ve bonita entonces traten de que las bibliografías que usted coloque si coloca dos o tres lo hayan leído bien entonces deberíamos haber colocado el libro Scrant ahí en todos en todos los documentos si es que hayamos leído entonces yo sé que lo han leído pero no lo han colocado jóvenes pueden colocar otro libro de programación y desarrollo ágil nos faltaría colocar ahí libritos del desarrollo ágil Dicentime cómo usted está aplicando Dicentime y no veo nada de Dicentime eso no he evaluado hasta este pódulo pero deberíamos tener un libro de Dicentime o algún libro de método y ágil que le guste a usted bien entonces traten de leer libros jóvenes y poco a poco se van dando cuenta que realmente les va a ayudar mucho al desarrollo de la creatividad a la hora de organizarse para trabajar cualquier proyecto lo van a encarar adecuadamente y en qué más podemos concluir en resumen jóvenes tenemos esas pequeñas tareas el grupo 5 expuso al estilo al estilo carrera ¿por qué? porque eran los últimos poner ese estilo de exposición fue fue rápida pero este tomen en cuenta jóvenes que van a ver diferentes estilos hay veces que le va a tocar en la última posición y generalmente cuando le toca al que pone al final siempre van a estar apurados y qué va a pasar los que ponen al final jóvenes ya han escuchado lo mismo de los anteriores compañeros ¿no es cierto? ya ya por eso el final siempre tratamos de pasarlo más rápido ¿por qué? porque ya lo hemos escuchado lo mismo ha dicho su compañero los que ponen al principio jóvenes tienen más tienen más ventaja si la saben aprovechar ¿no? pero los que ponen al final también tienen una ventaja que saben cuáles son los errores que tienen que mejorar entonces todo tiene todo orden tiene tiene su ventaja y su desventaja si ustedes tienen el primer lugar tienen que saber que tienen más locución ¿no? ahí para aprovechar porque las últimas posiciones tienen que saber que tienen que dar algo más novedoso a comparación de las primeras ¿no? porque ya va a ser muy repetido todo y monótono entonces tienen que saber que al final ya las personas necesitan ver conocimiento sustancial e importante porque sus tribunales van a ser los mismos quizá y los mismos y los mismos y los mismos para ustedes y me van a escribir jóvenes y me van a mostrar los que gusten su avance por ejemplo Luis Betrán su tema de usted en su grupo a ver ¿cuál era su tema? el diseño web para la gestión de un sistema de laboratorio ah correcto el grupo el grupo el grupo el grupo si ustedes tienen algún pequeño o alguna pequeña duda seguro que la van a tener me van a escribir sin ningún problema así como me está hablando el grupo cuatro me hacen un grupo me mandan sus documentos y yo les voy a colaborar jóvenes porque yo también jóvenes he estado en su lugar me he puesto en su lugar y se necesitan se necesitan de una ayuda porque entre amigos entre amigos quizás no nos ayudamos mucho pero para eso estamos jóvenes para ayudar entonces en todo el desarrollo del módulo jóvenes si no me ha escrito y al final me dice ingeniero ayúdeme ya me toque poner el lunes es difícil que los pueda ayudar es difícil entonces el desarrollo jóvenes no es un evento algo que sucede como accidente boom lo hice en una semana es un proceso entonces ustedes tienen dos meses para seguir ese proceso pero no quieran no quieran hacer que el desarrollo sea un evento algo que sucede como accidente es difícil entonces vayan mandándome de a poco y ustedes son pocos son apenas 20 yo he tenido grupos de 35 y a los 35 miren sin despeinar me hemos terminado de hacer documentos hasta implementación entonces no son muchos pero necesitan ustedes entender que a partir de ahora jóvenes yo no voy a estar encima de ustedes a ver Rolly expóngame presénteme su documento Carmen ya yo no voy a estar usted tiene que buscarme tiene que escribirme tiene que coordinar jóvenes y ya esa responsabilidad jóvenes se las dejo a ustedes bien entonces terminamos por hoy acá y estaremos viéndonos en una próxima jóvenes ya buenas noches cuando vamos a ver las notas a la notita están buenas las notas Luis están excelentes sobre todo ustedes tienen que estar tranquilos después de que me presenten los recuperatorios Luis por favor no quisiera yo ahorita voy a sacar la nota ingeniero recuperatorio no entonces Luis si tiene algún recuperatorio me presenta hasta el sábado ahí de los recuperatorios del libro del proyecto hasta mañana porque ya es lo que hemos presentado hoy y de los valores también hasta mañana si tienen vayan presentándome porque no quisiera yo hoy jóvenes tienen un 80 ya no ya no subo la nota mejoren jóvenes pueden mejorar la nota y ahí les doy los recuperatorios Luis y Carmen también y la nota yo creo que va a estar el lunes pero hay una noticia buena todos están aprobados así que tranquilos están aprobados y con buenas notas dependiendo de los recuperatorios que me presenten pueden mejorar más todavía bien ingeniero una pregunta hasta la próxima Jenny y una pregunta yo tengo una duda no sé si los compañeros lo tienen digamos este proyecto que hemos presentado hoy no ve el otro módulo va a ser otro docente no ve y yo piense que nos va a pedir el proyecto o se va a trabajar en base a esto o cómo va a ser no entiendo si ya he trabajado con la ingeniera Aida y la ingeniera Aida le pide que le pide le pide de su materia no le pide de su materia y si le pide algo de su materia agréguenlo a su proyecto joven a este proyecto que están haciendo agréguenlo una consulta más ingeniero he visto que el último módulo va a ser con usted y es lo que es introducción a la arquitectura del software ahí igual vamos a enfocarnos en lo que es en arquitectura viene a ser como el plano en su capítulo 4 jóvenes vamos a enfocarnos ya en su capítulo 4 entonces vamos a dejar eso ya yo lo tengo avanzado con ustedes y los grupos bien si eso mismo por eso eso es mi duda pues ingeniero en la parte técnica del capítulo 4 los aspectos técnicos o sea vamos a enfocarnos en el diseño entonces eso sí al final vayan vayan dándole forma al documento ya ingeniero gracias me van mostrando que no sea un accidente ya ingeniero no sé qué hacer una semana antes si ustedes no me van pasando jóvenes este el grupo se puede retrasar porque no todos están preparados entonces les encargo por favor que todos se automotiven porque si no se motivan a ustedes mismos quién más lo va a querer nadie más lo va a querer ustedes solitos tienen que quererse tienen que automotivarse ustedes si no se quieren ustedes quién más lo va a querer entonces ustedes solo acuérdense todos los días de quién van a llegar a ser jóvenes acuérdense de quién quieren ser entonces y que lo van a lograr entonces todos los días tienen que darle dirección a que va a llegar exitosamente y no dejes esperarse bien jóvenes muy buenas noches y hasta la próxima buena noche ingeniero muchas gracias ingeniero calle si está por ahí ingeniera fabiola no sé si se vinió oscar buenas noches roly chenny buenas noches melkice leonel buenas noches jessica paul gabriel buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches si me olvide algún nombre después vamos a estar aprendiendo lo mejor